Bienvenidos, ya llevamos tres jueves parece, o dos, dos, sí, llevamos tres pero uno no se hizo, se suspendió porque se había convocado marcha y todo que el anterior, pero decidimos este, aunque está convocada igual, realizarlo. Y estaba buscando un texto como para partir, y encontré lo siguiente, se los voy a leer, sobre cómo la ciudad de alguna manera amarra, podríamos hacer, al ser humano. A través de una oscura geografía de selvas y ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia, desde las márgenes del Danubio y el Elba, y tal vez no sabía que iba al Estir, y tal vez no sabía que guerreaba contra el hombre romano, quizás profesaba el arianismo, que mantiene que la gloria del hijo es reflejo de la gloria del padre, pero más congruente es imaginar lo devoto de la tierra, de Erta, cuyo símbolo, cuyo ídolo, tapado, iba de cabaña en caballa, en un carro tirado por vacas, o de los dioses de la guerra, y del trueno, que eran torpes figuras de madera envueltas en ropa tejida y recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inexplicables del jabalí y el uro, era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Rávena, y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud, ve el día y los cipreses y el mármol, ve un conjunto que es múltiple, sin desorden, ve una ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas lo impresiona por bella, lo tocan como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. Quizá le bastara ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas, bruscamente lo ciega y lo renueva esa revelación, la ciudad. Sabe que en ella será un perro o un niño, y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses, que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania. Drogdtulft abandona a los suyos y pelea por Rávena. Muere y en la sepultura graban palabras que él no hubiera entendido. No fue un traidor, fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas cuantas generaciones, los longobardos que culparon al tránsfuga procedieron como él. Se hicieron italianos, lombardos. Les voy a presentar a Marcelo Ruiz. Marcelo Ruiz es arquitecto de nuestra escuela, magíster en dirección de proyectos inmobiliarios de la Universidad de Chile. Trabaja actualmente en la Municipalidad de Viña del Mar y sus áreas de interés están ligadas a la gestión y planificación urbana. Dice Marcelo, en Chile tenemos este escenario, la diferencia de ingresos y gasto público entre el Gran Santiago y el resto de las áreas metropolitanas es abismante. Al interior de ellas existen comunas exitosas del primer mundo versus zonas con mala conectividad y empleos precarios. A esto se suman todas aquellas comunas semirurales de economías debilitadas y sin instituciones de educación superior que pierden población joven y que como tienen poca demanda presentan suelo barato, transformándose en depósitos de viviendas sociales. En el caso de la región de Valparaíso, esto ocurre en Casablanca, San Antonio y Quintero, donde su casco urbano crece solo con viviendas sociales. En esto hay que tener claro una cosa, ya no se puede hablar solo de segregación al interior de las ciudades, sino además de segregación entre ciudades. La revolución urbana de los chalecos amarillos. El Mercurio, de Valparaíso, 9 de diciembre de 2018. Bienvenido Marcelo. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a parar. Además, hago clases en la Universidad de Iña del Mar. Así que me gusta hablar de pie. Primero de todo, quiero saludarlos a todos, saludar a los profesores. Es una alegría estar acá, también a los amigos. Agradezco la invitación. Y quisiera felicitar a la escuela por estar haciendo esto, porque en realidad, en este minuto, si hay algo que hay que hacer es conversar. Y ojalá conversar con gente, no que piense como uno, sino gente que piense muy distinto a uno. Porque, como ustedes saben, la posverdad, este fenómeno que se ha instalado a partir de las redes sociales, aparece en la medida que nosotros nos acostumbramos a conversar con gente que solo piensa como nosotros. En la medida que la sociedad se ha ido sectorializando, se ha ido regrupando en pequeñas tribus, nos acostumbramos a escuchar aquello que nos confirma nuestros prejuicios. Entonces, si hay algo que hacer en este minuto, es conversar, es mantener estos espacios, y ojalá integrando a gente que no piense como uno. Yo creo que esa es la clave de este minuto. Quisiera también agradecer la oportunidad de estar con Ricardo Espinosa y poder montar esta conversación en un marco global un poquito más, digamos, más amplio. Yo en particular voy a hablar sobre la segregación urbana, sobre las políticas públicas que han incidido en la segregación urbana, sobre las causas del estallido social que residen en la ciudad, y después voy a tratar de establecer una propuesta porque nosotros somos una escuela de arquitectura, y los arquitectos pensamos que las obras generan transformaciones sociales y humanas. Así que no podemos terminar si no tenemos una propuesta. Yo creo que eso es clave en las escuelas de arquitectura. Bueno, primero que todo, para hacer una introducción, nosotros estamos frente a cambios globales que inducen veloces cambios en todas las ciudades del mundo. Esto lo plantea cualquier autor que estudie las transformaciones urbanas en este minuto, plantea esta secuencia de fenómenos, yo solo las voy a repetir. Estamos frente a un mundo globalizado, en donde el capitalismo se ha consolidado como un modelo mundial, muy pocos países, muy pocas sociedades que escapan de este modelo económico. Y hoy en día estamos en una nueva etapa de capitalismo que los economistas llaman capitalismo financiero, que es un capitalismo que no industrializa, sino que opera mediante la especulación, y este tiene un respaldo en el territorio. Hay una revolución tecnológica en marcha muy veloz, y esta revolución, entre sus consecuencias, trae la desvalorización del trabajo. Pero fíjense que esto no es nuevo. En la revolución industrial, por ejemplo, cuando las máquinas empiezan a reemplazar el trabajo, por ejemplo, de las hilanderas, hay todo un movimiento de trabajadores que trata de destruir las máquinas. E incluso Owen, que es el padre del cooperativismo, cuando establece sus grandes cooperativas, New Harmony, por ejemplo, lo que él plantea básicamente es volver al trabajo manual. Entonces, la desvalorización del trabajo a partir de la revolución tecnológica y sus impactos sociales no es un fenómeno nuevo, un fenómeno bastante antiguo. Tenemos además movimientos demográficos con migraciones masivas. Chile hoy en día es el país que más ha crecido en materia de migración. Y esto además en un escenario de cambio climático que genera una tremenda incertidumbre respecto al desarrollo urbano. Por ejemplo, el lago que surte de agua potable al alto, al lado de La Paz, en Bolivia, se está secando. Evidentemente, ese tipo de fenómenos generan procesos de migración y de cambios sociales que son bien importantes. Además, cayeron las utopías. Eso es bien relevante. Yo crecí en los 80 en Chile, yo provengo de una sociedad en donde la discusión política era muy importante. Eso se perdió en el tiempo. Parece que hoy en día está volviendo en buena hora a colocarse en el debate. Pero caen las utopías, cae el muro de Berlín. Y lo que es bien relevante es que en todo el mundo estamos asistiendo a las crisis de las clases medias en Europa y Latinoamérica. Ricardo Lagos tiene una columna esta que es genial, que lo describe de forma bastante precisa. en Europa porque el estado de bienestar está bien limitado y en Latinoamérica porque hay nuevas clases medias cuyas expectativas están llenas de incertidumbre. Y frente a esto hay una crisis de representación política que también es mundial. Este es un escenario, yo no lo estoy calificando de bueno, no tengo una calificación moral sobre esto, simplemente es un escenario que se está dando. Estos son fenómenos entonces que están impactando con mucha fuerza en Chile. Y si nos adentramos entonces en lo que es este nuevo capitalismo financiero, esto tiene un impacto fuerte en la ciudad. Me gustaría nombrar algunos efectos que autores como Dematos, que es un gran pensador que está del Instituto de Estudio Urbano de la Católica de Santiago, ha descrito en sus distintos textos de manera bastante precisa. Este capitalismo financiero y rentista se expande con la globalización hoy en día, es muy simple mover capitales. La crisis financiera del 2008, 2007 perdón, tiene este componente. Es un capitalismo que acumula recursos, acumula recursos, no produce industrialización. No es Ford instalándose en los años 20 con su línea de montaje que generaba una cantidad de empleo increíble. En Estados Unidos hoy en día se ha consolidado lo que se llama el cinturón de óxido, que es todas las industrias que están al lado del lago Michigan, y todas esas ciudades tienen un desempleo altísimo. Todas esas ciudades votaban por los demócratas. Para la última elección de Estados Unidos, todas esas ciudades votaron por Trump, por el desempleo. El suelo urbano es el refugio ideal del capitalismo rentista. ¿Dónde se esconde la acumulación? En el suelo urbano. ¿Por qué? Porque el suelo nunca baja de precio. Es un activo relevante. Y en la medida que las ciudades van creciendo, hoy en día el 60% de la población mundial, si no me equivoco, está llegando a las ciudades porque las ciudades son elementos que generan riqueza, que generan oportunidades y que generan transformaciones en la expectativa de las personas. Entonces, la concentración económica se traduce en la captura de suelo con atributos de localización. El negocio de Falabella no es vender ropa. El negocio de Falabella va a estar en una esquina, arrendándole un espacio a un productor de ropa. No sé si ustedes vieron la película de McDonald's, ¿la han visto? Véanla, porque la fortuna de McDonald's comienza cuando el tipo se da cuenta que tiene que comprar la esquina. Es bien impresionante la película, véanla. Bueno, el suelo urbano solo sube entonces, la concentración entonces promueve la exclusión. Y estos factores son claves en la crisis urbana que está detrás de este estallido social que nosotros tenemos en Chile. Y por tanto, la nueva planificación, yo vengo del mundo de la planificación, me he dedicado toda mi vida profesional a hacer planes reguladores. La nueva planificación tiene que intervenir esta dinámica. Es factible hacerlo. No estamos en un mundo que no tenga soluciones, al menos en el ámbito que nosotros estudiamos. Se puede hacer. Entonces, dicho esto, voy a describir brevemente el fenómeno al cual nosotros nos estamos enfrentando. También esto se ha dicho, no hay una cualificación moral, ni ética, ni política. Lo primero que es importante es que todas estas movilizaciones son políticamente inorgánicas, no hay líderes, no hay partidos detrás. Esto no es, por ejemplo, Pinochet dialogando con Manuel Busto en los 80, cuando la CUT tenía una enorme cantidad de representantes. Hoy en día la CUT, yo no sé a cuántos trabajadores representa. El apoyo de las movilizaciones está desacoplado a los partidos. Hay varias encuestas que lo muestran. Hay una que se llama Activa Research, que salió hace como dos semanas, que demuestra que la gente que apoya las movilizaciones, en un 70% no se siente representado por los partidos. Por ninguno. Las demandas son fragmentadas, son zonificadas. Cuando uno va a las marchas se da cuenta, por ejemplo, que está la gente que pide, por ejemplo, un mejor cename, está la gente que pide un mejor medio ambiente. Son zonificadas, incluso son contradictorias. Por ejemplo, quienes promovemos ciudades más amigables, no podemos estar de acuerdo con bajar el TAC. Pero el TAC está instalado hoy día, bajar el TAC está instalado muy fuerte. Quienes promovemos ciudades en donde el automóvil deje de ser la única opción, tenemos que estar a favor de sincerar cuánto cuesta usar automóviles en las ciudades, cuánto cuesta usar infraestructura, cuál es el costo social del espacio que yo ocupo con un auto, o lo que implica contaminar. No podemos estar a favor de bajar el TAC. Entonces, hay demandas que son contradictorias. Pero esto se ve hace mucho tiempo. Todas estas demandas tienen, y esto es bien importante entenderlo, tienen un enorme respaldo popular en la nueva clase media chilena. Esto es bien, bien relevante. ¿Y por qué tienen un enorme respaldo popular? Porque el eje común, el eje común, a pesar de que son fragmentadas, es el costo de la vida. Eso es lo primero que está detrás de esto. Los abusos están masificados y la promesa de futuro. Hoy en día la promesa de futuro en Chile es mala. Fíjense que en los 90, entre el año 90 y el año 2010, Chile hizo una cosa que no ha hecho nadie en Latinoamérica, que redujo la pobreza a una velocidad impresionante. Desde el 40 a 45% se pasó al 10% de población bajo la línea de la pobreza. Pero cuando tú sacas a esa cantidad de gente de la pobreza, pero en 10 años más le dices, oye, tú cuando te jubiles vas a volver a ser pobre, instalas una mala pobreza de futuro. Y no hay ninguna sociedad que pueda tener paz social si su promesa de futuro es mala. Y eso es lo que hay que tener muy claro. Entonces, además, la vandalización que hemos visto en las ciudades, que hay que condenarla, yo por lo menos la condeno totalmente sin peros, como arquitecto uno no puede estar a favor de la destrucción del espacio público, que es una de las cosas que genera más equidad. La vandalización tiene directa relación con la concentración de la pobreza y la segregación urbana. Las comunas más vandalizadas son aquellas que tienen mayor concentración de pobreza. Ese es un patrón que se vio en Valparaíso. Yo me fui a caminar hace dos semanas por el centro de Valparaíso completo, la avenida Argentina, hasta Plaza Tomayor. Es impresionante. Una destrucción impresionante. Pero es el mismo patrón que está en La Pintana, que está en Puente Alto, que está en Maipú, que está en Colina. O sea, todas las comunas que son periféricas y que tienen alta concentración de pobreza tuvieron niveles de vandalización sumamente intensos. Y esto también hay que entenderlo, y es parte de los arquitectos que nos dedicamos a analizar la ciudad o sea, es aquellas cosas que nosotros tenemos que mirar. Y por tanto, el desarrollo urbano, el tipo de desarrollo urbano que nosotros impulsemos tiene una enorme incidencia en el costo de la vida. Yo no sé si ustedes, yo por lo menos veo mucho el mercado inmobiliario y hace tiempo que se viene hablando de que nosotros estamos frente a una crisis de acceso a la vivienda de clase media. Hoy en día la gente ya no se puede comprar una vivienda. Hace dos años atrás aterrizó un fondo inglés de inversión que se dedica a la renta y que lo que hace, compra casas, cualquiera. Entonces, la vieja expectativa de la casa propia, que es súper antigua en Chile, está hoy en día totalmente, totalmente bloqueada. Por los problemas de especulación, por el aumento de suelo, en fin. Entonces, el desarrollo urbano tiene una alta incidencia en el costo de la vida. No solo la vivienda, también el transporte. ¿Por qué crece la toma cerca de Viña del Mar? Porque la gente pobre no puede gastar mucha plata en transporte. Eso es bastante obvio. Es distinto una persona que gana un millón de pesos y tiene que gastar 2.000 pesos diarios en transporte que una persona que vive con 300.000 pesos y tiene que gastar esos mismos 2.000 pesos. Evidentemente, esa persona, ese grupo familiar que vive con 300.000 pesos, 400.000 pesos y tiene que gastar 2.000 pesos en transporte al día, necesita vivir muy cerca de los centros. Por eso crecen las tomas en Viña, por eso crecen en Valparaíso, por eso no crecen las tomas en Limache. Sin embargo, la oferta de vivienda social está en Limache, no está en Viña. Es un factor relevante. Ya, entonces, esto es de lo que yo voy a hablar hoy día. Ya, todo lo voy a llamar en la introducción. Bueno, perdonen, otra cosa más para introducir. Muchos dicen que esta crisis se parece a la de los 70, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esta crisis, hay que leer la historia, yo en particular soy un aficionado a la historia, me encanta. Esta crisis se parece más a la crisis de los años 20. La crisis que se da en Chile entre los años 1920 y que solo se soluciona en 1938, cuando asume Pedro Aguirre Cerda. Aquí hay tres elementos, la historia nunca es igual, en realidad es espiral, nunca se repite. De la misma forma, pero hay tres elementos de los cuales uno puede aprender. Lo primero que pasa en los años 20 es que rompe una nueva clase media, producto de la industrialización. Este barrio, Recreo, es un barrio que se crea para darle vivienda a los trabajadores y profesionales que estaban llegando a Valparaíso y que no tenían oferta de suelo en Valparaíso. Valparaíso explotó rápidamente. Por eso cuando se funda Viña del Mar, hay una masiva migración de industria hacia acá. De hecho, Viña del Mar es una ciudad industrial, turismo de los años 30. De hecho, la CRAF que funda Viña del Mar aparece antes que el municipio, dos años antes. Viña del Mar es hija de la revolución industrial. Hay que tenerlo claro. Entonces, en los años 20 aparece esta irrupción de la nueva clase media por la industrialización. Hoy en día hay una nueva clase media por la modernización capitalista que ha experimentado Chile. Este término lo ocupa mucho Carlos Peña. ¿Y de dónde viene? ¿Qué es lo que genera este proceso de modernización capitalista que aparece en los años 90 hacia adelante? Reduce la pobreza. Eso ya lo hablamos. 30 puntos. Nadie ha hecho eso en Latinoamérica. Cambia las expectativas de las personas. Este es un fenómeno que es bien importante. Pasa también en la revolución industrial. En la revolución industrial los campesinos cacharon que ya no tenían que ser campesinos como habían sido sus abuelos y sus bisabuelos por los siglos y siglos amenas hacia atrás, sino que hoy en día había una transformación. Esto es lo mismo. Un cambio de expectativas. Hay una nueva conciencia de derechos. Nosotros luchábamos por el pase escolar. Yo creo que la próxima lucha de los universitarios, es que se acabe el CAE. Eso es lo que viene. En las universidades privadas están súper claros en eso. Y una incertidumbre frente al futuro. Lo que hablábamos recién. El futuro es negro. Por el endeudamiento, en fin. Todas las cosas que se han discutido. El segundo elemento que es común a la crisis de 1920 es el estancamiento económico. En esa época fue por el salite. De eso se ha debatido mucho. Se dice que Chile fue el país más afectado por la crisis de Wall Street. Hoy en día nosotros estamos frente a un problema de estancamiento económico. Lo han advertido muchos economistas de izquierda a derecha. Fundamentalmente Ricardo French Davis. Que es necesario complejizar nuestro modelo productivo. Porque si no, no vamos a volver a crecer a las tasas, por ejemplo, que crecimos en los 90. Y para financiar todas las reformas sociales que hoy en día están puestas sobre la mesa, necesitamos crecer más. Hoy en día se debate mucho de cambiar la constitución. Está bien, yo siempre he estado a favor de cambiar la constitución. Pero nadie está hablando de que es necesario crecer más. No vamos a poder financiar nada si no crecemos más. Y para crecer más hay que cambiar el modelo productivo. O sea, no cambiarlo, complejizarlo. Y lo tercero es la pérdida de legitimidad de la clase dirigente y las instituciones públicas. Esto pasó en 1920. Evidentemente el parlamentarismo se transformó, se desprestigió rápidamente, se transformó en la peor forma de gobierno que la historia de Chile tiene registrada. Y además en esa época, fíjense, que los únicos partidos que había eran el liberal y el conservador. Y el liberal y el conservador representaban básicamente la élite. Y por ahí estaban los radicales, que también representaban la élite, pero una élite que era regional. Los radicales hicieron la primera revolución contra el centralismo seria. Pedro León Gallo, en los años 1850 y tanto, decide invadir Santiago. Cáchense, financia un ejército de mineros y decide invadir Santiago para cambiar el centralismo. Y lo detuvieron en la batalla de los loros en la Serena, en el sector de la compañía. Imagínense, es un millonario que dice, ¿sabes qué? Voy a armar un ejército y voy a invadir Santiago. Esta cuestión me aburrió. Es un gallo de verdad. ¿O no? Como Fitzcarraldo, así el tipo... Ya. Entonces, bueno, lo mismo hoy en día, pérdida de legitimidad de la clase dirigente en las instituciones públicas. Corrupción política, abusos de empresarios, corrupción institucional, los 30 mil millones que hay en Carabineros, Cachillanca, ¿para qué vamos a seguir hablando? Entonces, son tres elementos que están ahí presentes y que conforman esta crisis y que hay que tenerlos muy, muy, muy presentes. Ya, frente a esto, ¿cuál es el escenario urbano del país? Lo primero que todos estos cambios económicos, todo este proceso de crecimiento económico, reducción de la pobreza, que es objetivo, lo que hacen es que aumentan lo que se llama la demanda urbana. La demanda urbana son toda la cantidad de demandas que hay sobre la ciudad, por vivienda, por equipamiento, por gente que viene a comprar, por transporte, en fin. El crecimiento económico lo que hace es que aumenta la demanda sobre la ciudad. Y cuando tú no planificas bien la ciudad, cuando no haces las obras de infraestructura, cuando no creas oferta de suelo, esa demanda urbana se traduce en que el precio de suelo sube y se traduce en concentración económica. Ya, básicamente ese es el problema. La mayor demanda dispara los precios de suelo, las malas políticas de transporte, como Transantiago, lo que hacen es aumentar. Entonces, la demanda cae sobre el suelo de Santiago y van profundizando el problema de la segregación, porque a medida que sube el precio del suelo, el mercado actúa y los más pobres comienzan a verse desplazados hacia las periferias, o en el caso del Gran Valparaíso, comienzan a avanzar hacia terrenos de enorme riesgo, pero que están cerca de los centros. Y como ya dije, eso es lo que explica las tomas. Entonces, el principal problema de la ciudad hoy en día es la segregación social, y el precio del suelo tiene un efecto directo de la segregación social, la inequidad espacial, las comunas para pobres, comunas para ricos, y el cambio climático, que lo que va a hacer es que va a profundizar la demanda sobre el suelo, por ejemplo, que es seguro. Piensen ustedes en los incendios de Valparaíso. Valparaíso tiene 10.000 hectáreas de plantaciones, no son bosques, son plantaciones de especies pirogenéticas, que además sobreviven, compiten con la otra especie, quemándose. 10.000 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas tiene Valparaíso? Ustedes que son estudiantes de arquitectura, avesados además de la mejor escuela que hay acá. ¿Cuántas hectáreas tiene Valparaíso? Tiene 40.000. 40.000 hectáreas. O sea, tienes un cuarto, un cuarto de la superficie de Valparaíso, son puros bosques. Son una bomba. Eso Luis Álvarez, que hacía clase acá, y no sé si sigue haciendo clase acá en Lucho, lo viene advirtiendo hace un montón de años. Él dice que el tsunami iba a venir de arriba, pero el tsunami es fuego. La nueva clase media, ¿qué es lo que demanda de las ciudades? Primero de todo, seguridad. Es un tema que se ha minimizado mucho, sobre todo en los sectores más progresistas, pero la seguridad es clave para la nueva clase media, es clave. La gente no vive en lugares inseguros. No me refiero a un tema policial, no estoy hablando de un tema policial, estoy hablando de seguridad en concepto amplio, por ejemplo, el medio ambiente. Por ejemplo, los perros. O sea, la seguridad tiene una enorme, enorme incidencia. Por ejemplo, cuando hacemos las audiencias del plan regulador, el 60% son mujeres, y lo primero que plantean, las luminarias de viña son malas, y crean espacios inseguros. Son luminarias que tienen 30 años, de una baja potencia, y obvio que crean espacios inseguros. Entonces la seguridad es clave. Segundo, oportunidades. Las ciudades crecen, y siempre han crecido, y van a seguir creciendo porque dan oportunidades. Donde hay mayor concentración de personas, hay más ofertas, hay precios más bajos, y por tanto hay más oportunidades. Si yo me quiero comprar una bicicleta, ¿dónde la voy a encontrar más barata? ¿En San Diego o acá en Viña? ¿En San Diego o en Santiago o acá en Viña? Obvio que en San Diego, incluyendo el precio que me sale viajar. Las ciudades dan oportunidades, por eso crecen. Gasto eficiente, es decir, que los políticos se gasten la plata a lo que corresponde, y por eso el tema de la corrupción es tan sensible, y calidad de vida. Esas son las cuatro cosas que la nueva clase media busca y va a seguir demandando a las ciudades. Ahora, el Gran Valparaíso tiene un problema que es grave porque tiene poco suelo, es difícil de urbanizar por las pendientes, y por tanto lo que hace eso es restringir la oferta de suelo. Pero por otro lado tiene una enorme demanda dada por la cercanía de Santiago, lo que se llama la segunda vivienda, y la cercanía de Santiago lo que hace es crear demanda además de una ciudad en donde en promedio la gente gana el doble de acá. Por tanto, nuestro mercado de suelo responde a grupos que tienen mucho más ingresos que quienes vivimos acá, y por tanto el precio responde hacia ellos. O sea, la demanda por segunda vivienda está incidiendo directamente en el precio del suelo, y por eso hay expulsión de la vivienda social hacia la periferia, y cuando tú ganas 400 mil pesos no te sirve vivir en Limache, si es que trabajas en el centro de Viña o si es que trabajas en Concon, en la construcción. Yo participé en la comisión promovilidad que dirigió Germán Correa, fui uno de los 14 consejeros, y lo que descubrimos, por ejemplo, es que hay un montón de barrios vulnerables en Villa Alemana que la mayoría de la gente trabaja en Concon. ¿Y por qué trabaja en Concon? Porque ahí está la construcción. Y descubrimos además que no había servicio de transporte. Entonces los pinos, los que hay que llegar a los pinos en Reñaca y ahí está lleno de buses piratas. A eso me refiero cuando la planificación no hace la pega. No es capaz de mirar lo que en realidad está pasando. Y por tanto, los problemas urbanos no responden exclusivamente a la especulación, que eso se ha instalado con mucha fuerza. La especulación es un problema, sí, existe, sí, pero los problemas urbanos no responden a ese exclusivo problema, sino que a políticas urbanas lentas y a la mala gestión urbana. Hay un problema de planificación, no de especulación. La especulación siempre va a existir. De hecho, la especulación es lo que moviliza al mercado inmobiliario. Es una palabra satanizada hoy en día, pero existe. Nosotros lo que corresponde es hacer la pega, entonces. ¿Cómo estamos preparados nosotros para todo este fenómeno? La verdad es que nuestra política urbana tiene un fuerte impacto en aquellas políticas que se definieron en la dictadura, sobre todo a partir de 1978. Este es el ladrillo, no sé si conocen este libro. Es el libro que es el fundamento, base en la política económica del gobierno militar chileno. Está en PDF, se lo pueden buscar. Y fíjense, fíjense la portada, es una línea de crecimiento, ¿y qué es lo que va creciendo? Va creciendo la ciudad y abajo están las casitas. Es bien elocuente lo que muestra ahí. Bueno, yo no quiero satanizar lo que se hizo en esa época, sin embargo, esta política tiene efectos directos en la valga la redundancia política de vivienda, o sea, la política de desarrollo urbano. Lo primero es que hay un nuevo enfoque sobre la regulación del suelo. Lo segundo es que está la implementación del dogma subsidiario, es decir, el Estado no actúa, sino que actúa el mercado y el Estado financia el mercado en el caso que ese bien público no esté dentro de lo que el mercado puede hacer. Tercero, la sectorialización del aparataje estatal, se fragmenta aún más el aparataje estatal. Por ejemplo, en los años 60, lo que era transporte estaba dentro del Ministerio de Obras Públicas. El MOP hacía los planes de transporte, por eso el Metro de Santiago, esa gloriosa política pública que viene de Pedro Aguirre Cerda, hasta nuestros días, la política pública más exitosa y con mayor continuidad en la historia de Chile, que además es una política progresista, comunitaria, que yo no entiendo por qué se vandaliza, bueno, es hecha en el Ministerio de Obras Públicas, en el Departamento de Transporte. Entonces, en esta época, se fragmenta el aparato estatal. Y de planificación. Además, se hace una reforma administrativa donde se crean nuevas comunas, y muchas de esas nuevas comunas se van a transformar en receptoras de las tomas de pura gente pobre, como Puente Alto, como Loprado. Son comunas que se crean especialmente para recibir a gente pobre, porque en esa época, a los economistas de la época, se les ocurrió que era más fácil focalizar los recursos si es que tú tenías de todos los pobres juntos, lo cual es un tremendo error. Lo único que tienes que hacer es tener integración. Por eso es un error que Curauma se separe de Valparaíso. Los únicos que pagan contribuciones en Valparaíso, las contribuciones financian a los municipios, viven en Curauma. Ergo, si yo saco a Curauma de Valparaíso, lo que voy a quedar es financiamiento, que además, es patrimonio de la humanidad. Y no tiene ni un peso. Bueno, la disolución de instituciones de acción urbano estatal, como por ejemplo la Cormu. La Cormu es una institución para mí, lo mejor que ha existido en materia de diseño urbano, en la época que el diseño urbano existía en el Estado, hoy en día el diseño urbano no existe en el Estado. ¿Y qué es lo que instala, qué es lo que hacía la Cormu? Por ejemplo, Portal Álamo, no sé, en la calle del Paraíso, ¿la conocen? Bueno, Portal Álamo, una obra de la Cormu. Eso se quemó, llegó la Cormu, hizo una operación de reajuste, le dijo a los propietarios transfiéreme la propiedad, yo te voy a devolver los mismos locales que tenían. Y se armó el Portal Álamo y una torre, gestión urbana, dirigida por el Estado. Creó un muy buen lugar, más allá de la arquitectura, nosotros podemos tener debates sobre eso, sobre el tipo de arquitectura, los colores, en fin, pero la verdad es que la Cormu fue una institución potente, bueno, todas esas se disuelven y aparece la nueva ley de urbanismo y construcción en 1977, que la verdad es que es una ley, no es una ley de urbanismo, es una ley de edificio, la ley de urbanismo y construcción. ¿Ya? En la práctica, entonces, en el año 1979, se dicta la nueva política de desarrollo urbano, esa política establece que la planificación debe seguir al mercado y no al revés. Fue erogada después porque era muy polémica, pero hay muchos instrumentos que se crean en esa época que responden a esa política. La reforma administrativa y la municipalización, donde se aumenta al doble los municipios, para poder concentrar a la nueva pobreza, y la nueva gestión de la vivienda social que básicamente la asume el mercado, financiada por el esquema subsidiario, por el Estado. Aquí pasa una cosa que es bien impresionante, como, por ejemplo, la nueva política, entre las cosas que dice es que, por ejemplo, las ciudades no pueden tener límite urbano, porque eso restringe el mercado, se abre la periferia para instalar la nueva vivienda social. Entonces, estas tres cosas actúan de forma complementaria. Esto se deroga en 1985, porque la verdad que fue una política que era muy, muy, muy ideologizada, y la nueva política que se hace en el 85 se deroga, sube el 2014, el 2012, con Piñera. Aún así, aún así, con todo eso que estoy describiendo, el desarrollo que hemos tenido, la verdad es que del año 90 en adelante, es como para sentirse orgulloso, a pesar de que hoy en día está en juego. Este es un gráfico que hizo Oscar Landerreche, que es un economista del Partido Socialista, exdirector de Codelco, y lo hizo con sus alumnos de la Facultad de Economía y Negocios de la Chile, con la FEN, y lo que muestra es la caída de la desigualdad en Chile, en la medida de que el PIB per cápita ha ido aumentando, desde Alessandri hasta Bachelet II. Fíjense cómo se comportaba la desigualdad en esa época, llegando al punto más alto cuando asume Elwin, pero fíjense cómo cae después sostenidamente. La verdad que este gráfico demuestra el éxito de los gobiernos del año 90 en adelante, lo que pasa es que ese éxito no es suficiente, no te sirve sacar a la gente de la pobreza para poder instalarla en una clase media precaria. Pero tampoco es para llegar y tirar por la borda todo lo que se ha hecho, porque la verdad, medida en términos objetivos, es que la desigualdad ha caído en Chile. Sostenidamente desde 1990 la fecha. Fíjense cómo cae con los gobiernos del lago, la desigualdad. Ya, ¿qué es lo que es la segregación urbana? Primero que todo, la segregación urbana responde a la concentración de pobreza, en realidad a la concentración de homogeneidad social. Son barrios con alta homogeneidad social, ricos o pobres. A nosotros nos preocupan los más pobres. Que además está lejana a los centros y por tanto a las oportunidades. Es una segunda condición, la primera es la homogeneidad social, la segunda es la lejanía de los centros y la tercera que son barrios urbanamente deteriorados y sin equipamientos. Por ejemplo, en el caso del Paraíso, en el caso del sur de Viñalmar no hay supermercados, eso incide en que la gente tiene que viajar mucho más. Y hoy en día hay un nuevo elemento que son territorios en conflicto, barrios violentos y zonas de guerra, tomados por los narcos. Ese es Bajo de Mena. Bajo de Mena tiene 120.000 habitantes, tiene la misma cantidad de habitantes que Curicó, que es la ciudad más grande o la ciudad más grande de la séptima región. Ni siquiera es una comuna, es un barrio de Santiago. 120.000 habitantes, todos pobres. En una zona de guerra. Entonces, la verdad es que cuando el presidente Piñera habla de que estamos en guerra, políticamente es muy fuerte lo que dice, pero si yo pienso en la gente que vive en el sur de Santiago, la verdad es que vive en una zona de guerra hace 10 años atrás. Entonces, a veces hay que ser honestos con la realidad. Hay gente en Chile que vive en zonas de guerra y que son áreas que hoy en día están tomadas por el crimen organizado, por el narcotráfico. ¿Por qué? Porque en la medida que el Estado se retracta, los narcos avanzan. El narco reemplaza al Estado. Eso no ocurre solo en el sur de Santiago, ocurre en el sur de Viñalmar y en el sur de Valparaí. Entonces, tenemos zonas de guerra en Chile. Hay que sacarnos el velo y la verdad es que lo que dijo Piñera fue políticamente incorrecto, pero tiene una realidad. Yo soy de oposición, no de por Piñera en todo caso. Aclaro inmediatamente. Pero no me escandalizó la frase por esto. Volviendo al tema del crecimiento y la planificación. Fíjense que entre el año 2010-2014 Chile experimentó un crecimiento importante, primer gobierno de Piñera, pero se da una paradoja. Hay crecimiento, bajó la pobreza pero crecieron los campamentos. ¿Y por qué crecen los campamentos? Ahí está este gráfico del techo para Chile, yo le creo al techo para Chile. Fíjense cómo sube, viene bajando el 2007, tenemos 27.000 que son familias en el campamento, o sea, 27.000 personas y sube a 38.000 el 2016. Crecimiento, baja la pobreza dura pero sube los campamentos y esta paradoja es central para entender las limitaciones que tenemos en nuestra política urbana. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico por sí solo no basta, hay que dejar de defender este dogma de que la mejor política pública es crecimiento porque en realidad por sí solo no basta, esto es lo que dijo Felipe Casas hace como dos meses. El crecimiento es esencial pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque si uno no canaliza el crecimiento con las herramientas de planificación, en este caso, en el caso de la política urbana, el crecimiento se concentra y los únicos que ganan son aquellos que ya tienen, que ya concentran ingresos. O sea, hay que evitar la concentración económica. Hay que anticipar la externalidad del crecimiento, por ejemplo, en la medida que yo dejo de invertir en buen transporte público, la demanda por llegar a los centros se incrementa, se incrementa, sube el valor de suelo y quienes ganan ahí, por ejemplo, los fondos de inversión, por ejemplo, este fondo de inversión que yo contaba que viene de Inglaterra que se dedica a comprar casas. En la medida que un fondo de inversión compra casas, la clase media no puede acceder a la vivienda. Estoy contándolo un poco caricaturesco pero ese es el problema. Cuando hay crecimiento y yo no planifico, ganan los que ya concentran los recursos. Hay que incorporar nuevas variables, ambientales, culturales, sociales, no significa tampoco que yo vaya generando edificación de 30 pisos en todos los barrios sin preocuparme el patrimonio o sin preocuparme, por ejemplo, las dimensiones culturales o dimensiones ambientales. Y por tanto, en el ámbito urbano y esto lo quiero decir porque hoy en día está muy de moda decir que la infraestructura separa a la ciudad, que la infraestructura las dañó a la ciudad, eso no es verdad. El déficit de infraestructura que nosotros hemos experimentado desde el 2010 a la fecha está detrás del encarecimiento de la vivienda y por tanto es clave en el costo de la vida. Mientras menos infraestructura urbana yo tengo, más caros son las viviendas, más caro es moverme y más sube el costo de la vida. Eso es así. ¿Podemos mejorar la infraestructura con mejor diseño urbano? Sí, pero hay que hacer infraestructura. ¿A qué me refiero a mi infraestructura? Me refiero solo a carretera. Me refiero, por ejemplo, a la defensa del borde costero. Fíjense que el 70% de los turistas que vienen a Viña del Mar vienen a caminar frente al mar. Esa es la actividad número uno, no vienen al mall ni al casino, vienen a caminar frente al mar. O sea, el espacio público es clave en la economía de Viña del Mar. Por tanto, si yo no hago la defensa costera frente al cambio climático, por ejemplo, ¿qué se me va a resentir? La economía de Viña, si viene menos gente. En la medida que yo vandalizo los espacios públicos de Viña del Mar, se va a resentir la economía de Viña. Eso es lo que termina sucediendo. Entonces, el déficit de infraestructura, esta incapacidad que tenemos hoy en día en la política de impulsar grandes proyectos, nos está pasando la cuenta, al final, porque genera más desigualdad. Además, hay un problema. Usted ya ha explicado recién respecto a esto que existen comunas pobres y comunas para ricos. Hay territorios que ganan, territorios que pierden. Es un fenómeno de la globalización. Las comunas más ricas concentran las demandas de localización, es decir, todos quieren vivir en esas comunas porque tienen más atributos. Todos quieren vivir en Viña o en el centro de Viña porque hay más atributos. Por tanto, recaudan mayores ingresos y contribuciones. Las contribuciones del impuesto que yo pago. En este caso, por ejemplo, el 80% de las contribuciones de Valparaíso están en Cura 1. Por tanto, como tienen más ingresos, tienen mayor capacidad para contratar profesionales buenos. Tienen capacidad para levantar proyectos. Por ejemplo, el parque costero de Viña lo hizo Viña del Mar solo, no lo hizo con el gobierno. El parque que hay en Vitacura, el parque bicentenario que es Vitacura, que es un tremendo parque urbano, lo hizo un municipio de Vitacura, solo, sin pedirle plata al gobierno con sus profesionales. Invierten más en los espacios públicos, por tanto, y como invierten más en los espacios públicos, concentran más demanda de localización comercial y residencial. Tienen más atributos, hay más conectividad, hay más áreas verdes, hay más seguridad, y por tanto, hay más demanda para vivir ahí o para tener un local comercial ahí. Y por tanto, el valor de suelo se incrementa y expulsa a los más pobres. Y ese círculo se vuelve a repetir así y así. Por eso, por ejemplo, dentro de todo este debate hoy en día aparece, no sé si se han dado cuenta, que también está puesto sobre la mesa, los alcaldes lo pusieron, cómo se financian los municipios. El fondo común municipal, cómo se reparte la plata a los municipios, cómo hacemos que la plata de los más ricos llegue a los barrios más pobres. Entonces, el acceso a los barrios bien equipados, el acceso a vivir en recreo en Viña, en Reñaca o en la población vergara, está determinado por la capacidad de pago y eso es lo que no es justo. No puede ser que la capacidad de pago sea lo que determine la calidad urbana que yo tengo. Ya lo dije, las clases más vulnerables se han expulsado a los barrios con acceso a bienes urbanos y por tanto, lo que, también es un tema bien importante, como hay mucha concentración y sube el precio del suelo, en realidad, no es que yo tenga una burbuja inmobiliaria, sino que hay inequidad territorial, hay poca inversión en los lugares donde no es atractivo vivir. Fíjense, nosotros en el municipio de Viña del Mar contratamos un estudio de economía urbana, contratamos al mejor economista urbano de Chile que es Pablo Chivelli para que nos hiciera un estudio de base económica no solo de Viña, de la región. Entre las miles de cosas que nos demuestra ese estudio es que en los últimos 10 años el 90% de los permisos de Viña, permisos de obra se concentran en mil manzanas. ¿Cuántas manzanas tiene Viña del Mar? Contra arquitectura aplicado, podrían saber. Tiene Viña del Mar tiene aproximadamente, perdón, en 100 manzanas se concentran, no mil, 100. Viña del Mar tiene 4 mil manzanas aproximadamente. 100 manzanas concentran el 90% de los permisos versus el resto, 4 mil. Eso es inequidad territorial. Eso es lo que sube el valor de suelo y expulsa al resto para afuera. Entonces al final termina siendo caro vivir en un mal barrio porque el valor de suelo tiene un efecto rebalse, se va expandiendo. ¿Por qué? En la medida que la clase media por ejemplo no puede acceder al centro de Viña del Mar subió a Reñaca Alto, subió a Gómez Carreño, sube a Placeres, están todos enojados con los edificios en Placeres. Es un problema de economía espacial. Por eso el Estado tiene que invertir y tiene que hacer la pega. Ya. Entonces hablábamos que en términos de política pública y aprovechando que se está discutiendo la nueva constitución, hay dificultades entonces para poder hacer una buena gestión urbana. Estas dificultades tienen cuatro causas y todas son estructurales, es decir, todas necesitan reformas que son más o menos profundas. Y aprovechando que estamos discutiendo la nueva constitución es importante hacerlo. Lo primero, ya lo había dicho, el enfoque subsidiario. ¿Qué es lo que es el enfoque subsidiario? Esto que dice que todo lo resuelve el mercado y lo que no resuelve el mercado el Estado entonces entrega un subsidio a la oferta o la demanda para que eso se resuelva. no es el Estado el que impulsa la solución no lo hace el mercado. Ese es el enfoque subsidiario. No es que esté malo las concepciones subsidiarias son muy antiguas la Iglesia Católica las rastrea hasta la Edad Media no es que esté malo pero el abuso de este enfoque provoca el bloqueo del Estado. Por ejemplo por ejemplo en el año 2014-13 el Ministerio de Vivienda celebró la entrega de 70.000 subsidios en Santiago 70.000 y hizo una fiesta en el Parque Fortale que se llamaba La Fiesta de la Clase Media entonces el Ministro celebró la entrega del voucher número 70.000 y uno se pregunta ¿y a dónde van a ir esos proyectos? ¿hay proyectos suficientes para capturar esos vouchers? La verdad que no los hay porque el Estado no estaba preocupado de que esos proyectos existan. Cuando hundimos la línea férrea en el centro de Viña del Mar lo que hicimos fue focalizar un polígono de subsidios pero además mejoramos las condiciones de edificación para que esos subsidios pudieran quedarse en el centro de Viña del Mar eso es la acción que tiene que hacer el Estado podremos debatir que los edificios que están en el centro de Viña del Mar son feos podemos debatir que el diseño urbano es malo pero lo que no podemos debatir es que ese fue el distrito censal que más creció al último censo y creció mucho con clase media que logró ubicarse en el centro de Viña del Mar al lado del metro eso es lo que no podemos discutir entonces el enfoque subsidiario eran las primeras cosas esto de pensar que todo se resuelve con la oferta y la demanda la verdad es que necesitamos que el Estado yo por lo menos pienso que el Estado tiene que tener una acción más relevante como lo hacían los 60 segundo la fragmentación institucional hay 10 ministerios que inciden sobre la ciudad y no se coordinan el Ministerio de Transporte Vivienda Agricultura Obras Públicas el Ministerio de Desarrollo Social no hay coordinación lo tercero aquí si tuviera la Lorena Herrera que es una gran profesora ustedes la conocen en clase acá se enojaría conmigo pero el Sistema Nacional de Inversiones hay que cambiarlo ¿por qué? el Sistema Nacional de Inversiones es lo que decide cómo se financian las obras públicas en este caso tiene una lógica que ya está obsoleta para la ciudad la ciudad es mucho más compleja que los parámetros que define el Sistema Nacional de Inversiones es un tema complejo que requiere estudios serios pero hay que cambiarlo por ejemplo las variables que definen cómo se financia una calle son ahorro de tiempo y ahorro de combustible son las únicas dos variables una calle tiene muchas más variables una calle un elemento de integración después un elemento ambiental en fin el elemento clave de la vida cívica y cultural de una ciudad no solo responde al ahorro de tiempo y al ahorro de combustible sin embargo son las variables que deciden si se financia o no el sistema nacional de inversiones hay que cambiarlo y por último el centralismo esta universidad en la casa central funciona una comisión que está haciendo propuestas para la nueva institucionalidad que responde a la descentralización yo participo en esa comisión la dirige el ex senador Ignacio Walker y la verdad es que en dos años más vamos a enfrentar elección de gobernador regional el problema el problema es que es una reforma que responde a un estado que es central y que es fragmentado y por tanto los nuevos gobernadores no tienen muchas facultades y las facultades que van a tener se las va a dar el gobierno central si quiere entonces no es muy descentralizadora pero es lo que hay estas son las cuatro causas que empantanan la gestión urbana voy a poner un ejemplo clave de lo que es el centralismo todas las grandes obras urbanas que transformaron el gran Valparaíso todas las vialidades que ya venían planificadas en los 60 es decir Camino a la Pólvora Choncal Sur Las Palmas Hundimiento a la línea férrea todo eso lo sacó adelante un presidente el estado chileno local regional no tenía ninguna capacidad se hicieron porque un presidente quiso hacerlo un presidente quiso que se hundiera ahí ese presidente se llama Ricardo Lago el parque costero del concurso que hubo hace un año acá yo fui jurado de ese concurso se decidió hacer porque un presidente dijo en este caso el presidente mellena dijo ya vamos a hacer un parque ahí para que no quede votado eso ya que se judicializó el mall y se cayó para que no quede ese paño 20 años más votado vamos a hacer ahí pero a su vez ese paño quedó abierto porque se hizo el camino en la pólvora que en su momento fue la obra urbana más cara de Chile y eso se hizo porque un presidente lo decidió ¿por qué? porque las autoridades regionales no tienen ninguna capacidad de decidir entonces poco podemos avanzar en la desigualdad si es que no cambiamos el centralismo entre otras cosas si ustedes se fijan el problema de desigualdad es bastante más complejo no se resuelve la noche a la mañana y no se va a hacer resolver con la discusión de la constitución eso me va a tenerlo claro es importante discutir la constitución yo estoy de acuerdo en cambiarla pero no en la vale plata ya para hablar de problemas más locales este es esta es una imagen del gran Valparaíso lo que expresa es la distribución de los grupos socioeconómicos los grupos que tienen mayores ingresos que están en torno a los 4 millones de ingresos familiar mensual están en color morado pero es más intenso son los grupos altos mientras más débil es el color casi blanco son los grupos de más bajo ingreso llegando incluso a aquellos que viven con 300 mil pesos al mes como grupo familiar esa es la distribución básicamente lo que ocurre es que en la medida que el gran Valparaíso consolida sus grandes obras urbanas que vienen de los años 60 el mercado de suelo se integra y comienza a funcionar como una sola ciudad Valparaíso Viña del Mar Concon Quilpue y Alemana son una sola ciudad es la conurbación que crece con mayor velocidad en Chile en materia de viviendas y es la que tiene los mayores problemas para consolidar infraestructura entonces el mercado de la vivienda va creciendo así y nuestra capacidad de consolidar infraestructura va así ¿qué significa eso? que tenemos un colapso por falta de infraestructura y eso es clave en explicar por qué sube el valor de suelo y por qué los más pobres son expulsados el gran Valparaíso se expande en los años 90 a partir de las obras urbanas pero en la medida que las ciudades se expanden cuesta más moverse se congestionan y por tanto hoy en día hay una tendencia muy fuerte por tratar de localizarse cerca del centro para evitar los costos de la congestión y por eso hoy en día el gran Valparaíso está densificando o sea no es un problema de maldad inmobiliaria sino es un problema de economía espacial que está desregulada el problema no son los maldados inmobiliarios el inmobiliario responde a lo que vale el suelo tiene que edificar para recuperar el costo de suelo y la tasa que le exige el banco es pega en nosotros regular y crear más suelo para evitar los efectos de la densificación entonces lo primero que se consolida en el gran Valparaíso es un vector de altos ingresos un cono alto de ingresos que está desde el centro de Villa del Mar desde el recreo hacia hacia Conconi y Reñaca y lo que es bien importante es que los principales atributos de este cono alto de ingresos en materia urbana son la cercanía al centro de Villa del Mar y el acceso al mar son los dos factores de plusvalía por eso es difícil localizar sectores de alto ingresos en Valparaíso por ejemplo en la medida que yo no tengo acceso al mar es bien difícil hablar de renovación urbana en el centro de Valparaíso en ese casco que está botado si yo no tengo acceso al mar aparecen nuevos barrios de clase media y también clase media alta curauma los pinos en Quilpue que es impresionante como ha crecido el fondo del rincón en Villa Alemana y lo que hace eso entonces es que desplaza la centralidad en la medida que Gran Valparaíso se expandió y las clases de alto ingreso se desplazaron se desplazó la centralidad ¿cuántos colegios de alto ingreso van quedando en Valparaíso? ¿cuántos hay en Conconi? eso demuestra esta tesis y por tanto el principal centro metropolitano de esta área metropolitana es Viña del Mar plan de Viña a mí me sorprende la inteligencia de los que dirigen las marchas porque se han concentrado en Viña del Mar y la verdad es que el epicentro hoy en día de Gran Valparaíso es Viña del Mar esto lo demuestra también bueno y también en la medida que se ha ido expandiendo aparecen subcentros que responden a las nuevas demandas de la nueva localización pero en la medida que la ciudad se congestiona aparece también la necesidad de volver al centro y por eso la ciudad se densifica aparece con mucha fuerza la necesidad de vivir cerca de Viña o cerca de Valparaíso que siguen siendo los principales polos de empleo y eso dispara el precio del suelo y expulsa la vivienda social y por eso aparecen los campamentos en el sector del sur de Valparaíso Tiro al Blanco la Violeta Parra que se quemó fíjense que yo participo de una mesa de la intendencia de campamento y la dirigente social de la toma Violeta Parra era una persona que era hija de una ascensorista no me acuerdo cuál ascensor y resulta que los ascensores no sé si ustedes se han fijado Manuel Casanueva hizo una vez un curso sobre ascensores es muy bonito los ascensores tenían la casa del ascensorista y por tanto el ascensorista podía vivir en una localización central disfrutar del acceso a colegios a parques de supermercados bueno en la medida que la crisis de Valparaíso aparece podemos hablar de la crisis de Valparaíso más rato los ascensores dejan de tener demanda el dueño del ascensor vende el inmueble y esa persona que creció hoy toda su vida que tenía una vida ligada a la mesocracia a la clase media se queda sin casa y esa persona hoy en día es dirigente de una toma una persona que creció toda su vida en el centro de Valparaíso hoy en día es dirigente de una toma que fue la toma que se quemó en el incendio que hubo hace dos días esa es la crisis urbana eso refleja muy bien la crisis urbana la dificultad de acceso a las oportunidades de la ciudad la Felipe Camiro Haga crecimiento explosivo y la toma Manuel Busto 7000 personas en total ¿por qué están ahí? porque necesitan acceso a los centros a bajos costos no les sirve la vivienda social que el Estado le puede dar aquí aquí en el sur de Villa Alemana o en Limache costo de transporte las personas más pobres dependen mucho más del costo de transporte y por eso los centros se han ido adecuando a esa demanda por eso hoy en día el centro de Niña del Mar está el Santisabel ahí está Claro ahí está la tienda de mascotas que se herramienta en Bellavista responden a la demanda de segmentos de bajos ingresos que tienen que hacer muchas cosas con un pasaje por el contrario los segmentos más altos valoran más el tiempo el tiempo no tanto el costo el tiempo esta es la rentabilidad de por ejemplo las autopistas urbanas entonces nosotros tenemos que ser capaces si queremos tener una ciudad integrada de generar oferta de vivienda cerca esa es la pega que tenemos bueno y aquí hay una alguna cifra del censo entre el 2000 entre el 2000 entre el 92 y el 2002 el crecimiento de Gran Valparaíso se concentró en Kirpue y Alemana el 80% del nuevo crecimiento estuvo entre Kirpue y Alemana y eso responde a este fenómeno de la expansión que a su vez es consecuencia del aumento de ingresos que hubo en los 90 cuando hay aumento de ingresos la gente demanda mayor espacio y por eso se expande la ciudad y el 2017 el mayor crecimiento estuvo el 50% del crecimiento estuvo entre Valparaíso y Viña del Mar y eso es producto de la congestión y la necesidad de estar cerca de los santos el censo comprueba esta tesis de la expansión y ahora de la densificación del Gran Valparaíso ya ahora este gráfico es de Pablo Chivelli del estudio de economía urbana que les hablaba recién refleja bastante bien esto de la traslación del centro de Valparaíso hacia Viña del Mar fíjense que lo que mide este gráfico es el porcentaje del comercio por comuna ya lo que vende el comercio por comuna entonces fíjense que en el año 2006 está en azulito Valparaíso representaba el 60% de las ventas del comercio de todo el Gran Valparaíso la comuna y resulta que en el año 2015 eso se redujo al 35% donde se fue ese delta a Viña del Mar la comuna al lado Viña del Mar el 2005 2006 representaba el 33% y hoy en día representa el 53% y el resto se repartió en los centros de las otras comunas ¿qué está demostrando esto? la crisis de Valparaíso la crisis de Valparaíso la medida que tiene una ciudad que es insegura la medida que tiene una ciudad que económicamente se vuelve obsoleta porque se arruina su relación del puerto con la ciudad se va a las élites se va a la clase media y el consumo se empieza a desplazar y por eso la vandalización hecha sobre Valparaíso en este último mes lo único que hace es profundizar esa crisis destrucción de Iván Poduje que es un arquitecto de esta escuela también amigo mío sacó hace dos días un estudio que mide el impacto del vandalismo en las ciudades Valparaíso perdió 14.000 empleos en este mes 14.000 empleos así producto de la vandalización y a eso tienes que agregar la reducción de funcionamiento de los centros que hace que las ventas se disminuyan a la mitad el centro funciona medio día vende la mitad ¿qué pasa con esos negocios? empiezan a no poder pagar el arrendo y se ven obligados a echar gente entonces hay que tener cuidado con la idealización de la vandalización porque la verdad es que tiene efectos sociales que son regresivos ¿ya? bueno a mayor abundamiento de datos esta imagen de acá del Gran Valparaíso son las zonas con las cuales trabaja la encuesta de origen destino la encuesta de origen destino es el mecanismo que tiene la sectra para medir el comportamiento de los viajes es como un censo los viajes para donde va la gente donde viene cuánta plata gana en fin y lo que está diciendo este gráfico básicamente esta imagen en color azul o morado son las zonas que tienen menor infraestructura de transporte las que están en color rojo o naranjo son aquellas zonas que tienen mayor infraestructura destinada al transporte público y lo que ustedes pueden ver entonces es que mientras más me acerco a la periferia menos infraestructura de transporte tengo por tanto además este gráfico refleja bastante la precariedad porque no solo me empiezo a alejar del centro sino que además tengo menos ejes para moverme por ejemplo la toma Manuel Busto no hay transporte público no hay transporte público tú llegas a esta cierta calle y de ahí para arriba no hay transporte público la otra vez escuchaba el testimonio de una señora que tenía enferma la guagua sale a las 5 de la mañana hay lluvia se refala se queda en una pierna queda con cabrón chico botado ahí no hay transporte público eso es desigualdad por eso lo que hay que hay que hay que infraestructurar el territorio porque la infraestructura da igualdad da equidad no sirve romperla vandalizarla lo único que hace es generar más desigualdad los más pobres los más vulnerables las peores localizaciones eso es lo que demostró el incendio de Valparaíso el 2014 no se quemó Reñaca no se quemó Concon se quemó el sur de Valparaíso que tiene las condiciones de mayor vulnerabilidad social y ambiental hoy en día el cambio climático tiene un rostro socioeconómico los más pobres están expuestos a mayores riesgos ambientales porque viven en zonas dependientes que si viene una lluvia torrencial como las anuncian el cambio climático se desmoronan porque tienen arriba una plantación que viene de los años 40 de 10.000 hectáreas que se puede quemar en cualquier momento porque como explica Luis Álvarez la relación ambiental entre el cerro y el borde costero se arruinó porque se taparon las quebradas por tanto no hay infiltración de agua por tanto hay menos humedad y cuando hay menos humedad la ciudad arde más rápido además tener 10.000 bosques ahí que están como madera seca combustible esto es lo que tenemos que cambiar y por tanto ¿cuál debería ser el foco de la planificación de Gran Valparaíso? integración socioespacial adaptación al cambio climático y competitividad económica es que generar más empleo la ciudad no funciona si no tiene empleo esto no puede dictar la bauta esta frase no es mía me la dijo un dirigente social de izquierda tradicional de los cerros de Viña del Mar ayer en la plaza de Viña me encontré con él caminando y me dice esto no puede dictar la bauta no me lo dijo un empresario lo dijo un dirigente social la vandalización de metro lo único que genera es más desigualdad y más pobreza metro es una política que viene de los años 40 progresista transporte público comunitario esto no puede dictar la bauta en la práctica la planificación urbana bien hecha disminuye las brechas de desigualdad para eso existe la planificación urbana nace la planificación moderna nace a partir del socialismo utópico después de la revolución industrial por ahí en 1850 ahí para adelante la destrucción de la ciudad es socialmente regresiva ¿por qué? porque las ciudades pierden empleo centros dejan de generar actividad económica el verdadero toque que queda no está dando la violencia urbana los centros están deshabitados a las 6 de la tarde eso es el verdadero toque que queda las ciudades pierden empleo y bueno ya lo dije la destrucción de los bienes públicos profundiza la desigualdad y la pobreza yo les explicaba recién este ciclo de desigualdad ¿cuánto creen que se va a demorar por ejemplo Puente Alto en recuperar sus plazas o recuperar su vialidad o sus espacios públicos? ¿quién creen que va a recuperar más rápido el espacio público? Providencia o Puente Alto? Providencia, pues tiene más plata evidentemente las ciudades que son más pobres tienen que pedirle plata al Estado tienen que hacer evaluación social de proyectos se demoran en promedio un proyecto se demora 8 años en ser financiado en promedio en Chile desde que a ti se te ocurrió la idea hasta que el Estado te puso la plata para hacerlo evidentemente la vandalización de la ciudad le pega a las comunas más pobres por eso la destrucción de bienes públicos profundiza la desigualdad y la pobreza o sea después de este estallido social yo estoy de acuerdo con las demandas sociales pero cuando termine este estallido social vamos a ser más pobres y más desiguales y eso es una contradicción con el sentido de las demandas las comunas más pobres se demorarán mucho más en recuperarse eso es un hecho este es un gráfico de Luis de Grench que es el director de Metro muestra el plan de Metro el año 2016 pensando en el 2026 y lo que se buscaba era que los terrenos a menos de 35 minutos del centro de Santiago con la red de Metro crecen en 9000 hectáreas eso es lo que se buscaba la mitad del Gran Santiago iba a quedar a 5 cuadras de una estación de Metro eso es lo que se buscaba es el resultado de una política pública que viene de los años 40 con lo que viene un radical en adelante es una isocrona lo que mide ahí es cuánto te demoráis de llegar de cualquier comuna de Santiago al centro y cómo cambia esa relación en la medida que tú vas infraestructurando además Metro no compite con los medios con los otros modos de transporte porque es subterráneo me refiero a cuando es subterráneo abre posibilidades de operaciones de diseño urbano como ocurrió en Viña del Mar hace que la gente se baje del auto y además genera el mismo estándar de dignidad en espacio público para todos las estaciones de Metro son iguales tanto en centro de Santiago como en Puente Alto el mismo estándar de espacio público dignidad e igualdad no tiene sentido vandalizar ya bueno volviendo a la región nosotros necesitamos un plan para levantar esta región esta región es la que tiene los mayores índices de desempleo desempleo que se va a incrementar ahora después de este estallido social necesitamos tener prioridad en levantar la base económica de Valparaíso sobre todo Valparaíso y entonces necesitamos un plan con conectividad regional y urbana con foco en la segregación urbana pensando en la adaptación al cambio climático y la crisis hídrica con refuerzo en las áreas periféricas hay que utilizar las nuevas competencias que la nueva ley le da al gobierno regional en materia de planificación hay que consensuar un plan con los alcaldes se han portado extraordinarios han tenido un sentido de contacto con la realidad que es bien impresionante en esta crisis hay que fortalecer las competencias técnicas de los municipios que sean los municipios más pobres tengan más profesionales más capacidad de levantar proyectos y hay que aprovechar de declarar áreas metropolitanas que es otra posibilidad que da la nueva ley nosotros en la comisión de promovilidad yo dije al principio de esta presentación somos arquitectos creemos en las propuestas Fabio Cruz una vez nos dijo en una clase mire el que no entienda la diferencia entre una calle de 7 metros en un barrio cualquiera y 8 Norte con esa bóveda de árboles o Avenida Libertad con esa bóveda de árboles que además es un corredor ambiental que se apoya en la Quinta Vergara o sea es parte de un sentido de planificación no puede estudiar arquitectura si usted quiere estudiar arquitectura tiene que entender la diferencia entre esa Avenida Libertad o 8 Norte con esa bóveda de árboles y una calle cualquiera en cualquier población X los arquitectos creemos que los proyectos transforman la realidad para eso estamos y por eso esta es la propuesta que hicimos de Red del Gran Valparaíso básicamente lo que hacemos es plantear un sistema de Avenida Connisa en Chavanie de Alemania el sur de Valparaíso y Viña del Mar Gómez Carreño Reñaca Concon que apoye esta orbital que es el cambio internacional otro sistema de viabilidad que permita mejorar la interacción del troncal sur con el troncal normal aprovechar los ejes los puentes que ya están construidos para poder acercar el sur de Villa Alemana y Quilpue hacia el troncal digamos urbano proponemos fortalecer la red de Merval desplazar desplazar el eje de la línea férrea hacia el sur que es donde está la mayor demanda social en Quilpue y Villa Alemana promover la extensión hacia el norte del Gran Valparaíso que puede tener dos alternativas por el borde costero o por los cerros desplazar el eje férreo del borde costero porque el cambio climático va a afectar la movilidad tomar una propuesta del Colegio Arquitecto que este proyecto entre a Pedromón y permita apoyar un plan de renovación urbana potente no puede ser que el centro de Valparaíso tenga 6.000 personas eso no puede ser siendo que caen 40.000 ¿Dónde está el crecimiento de Valparaíso hoy en día? Aquí entre Cerro Placero y Curauma ahí se construyeron el 97% de las viviendas en los últimos 10 años ¿por qué? porque eso te permite operar con Santiago y con Viña del Mar hay gente que se mueve en este se mueve en ese sentido si tú quieres y todo el resto de Valparaíso pierde gente o está estancado y ahora va a seguir perdiendo gente después de este estallido social por tanto si tú quieres apoyar el repoblamiento del centro tienes que hacer obras urbanas de esa magnitud también apoyamos un eje de tranvía y recuperar el eje de tranvía en Avenida Argentina que lo había que subía por la subida a Washington hasta arriba el tercer eje de este plan son los teleféricos yo me tocó conocer Medellín este verano los colombianos tienen el doble de la población bajo la línea de pobreza de nosotros y tienen la mitad del PIB per cápita y aún así son capaces de sacar obras que son impresionantes en Medellín no en Bogotá en Medellín Medellín es una ciudad increíble apoyar un plan de teleférico en Viñalmar Valparaíso que conecte los sectores más pobres con los centros urbanos y finalmente impulsar zonas de remodelación urbana en torno a los proyectos de transporte cuando uno hace proyectos de transporte hay que modificar los planes reguladores y hay que aprovechar para hacer espacios públicos esa es nuestra propuesta yo quería terminar con eso para poder dar una visión positiva de esto muchas gracias gracias por escucharme yo creo que las preguntas Dejémosla al final de todo, ¿les parece? Entonces así pueden responder ambos a una pregunta. ¿Ya? Es una propuesta. Sí, no se le olviden las preguntas, por favor. Entre todos nosotros vamos codiseñando nuestra polis. Y en esta experiencia le damos la mano a los artistas como los verdaderos revolucionarios en la materialidad misma de nuestro cuerpo y de nuestro planeta. Y así, en estas lógicas de sensación estética, se levantan las lógicas de la mediación política. Y el anillo del Gollum pasa al anillo de nosotros. Y las lógicas de la revolución del nosotros se empiezan a realizar desde la sana finitud de nuestra mortalidad. Porque es inevitable saber morir para saber vivir. Y Thanos, el personaje de Marvel, con una gran vuelta de tuerca, se nos vuelve en central a lo largo de todo el libro. Este es nuestro libro revolucionario por excelencia. Es el manual que tenía en el inconsciente Lenin, que nos sirve como maldición contra el capitalismo. Y en ello nos desactiva ese yo voraz en que nos hemos convertido todos nosotros a lo largo de los años para de esta forma poder liberarnos entre todos y así diseñar una ciudad más democrática y republicana en la piel del mundo. Un extracto del resumen del libro manual para disolver el capitalismo de la editorial Morata, editado ahora, el 2019, y el cual parte de él nos presentará Ricardo Espinosa Lolas. Nacido en Playa Ancha, Valparaíso. En el chino. Sí. Es académico de nuestra universidad, escritor teórico, crítico y filósofo chileno. Doctor en filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Y catedrático de Historia de la Filosofía Contemporánea de la PUCB. Bienvenido, Ricardo. Bueno, gracias a Marcelo por la invitación y a los amigos de la Facultad de la Católica. Gracias, Marcelo. Como ser filósofo traje un texto, entonces que en cierta forma es un juego duro, casi un juego duro, te voy a criticar también en el juego duro, mostrando qué pasa en un estallido social y por qué es importante el estallido social, porque si no, no habría pasado nada. A pesar de no habría pasado nada. Entonces la importancia de un estallido social. Y además mostrar que la importancia de un cambio constitucional, porque si no cambias la constitución no pasa nada tampoco, porque siguen las políticas reformistas, y el malestar continúa. Para eso, lo que voy a hacer es una síntesis del libro, mi nuevo libro, pero un rollo no puedo leer el libro posible. Si usted conoce, tiene una portada de la Federica Mata, que la hija... No, que no va a quedar grabado. La Federica Mata es una gran artista, tiene por sí misma, hermana de Mata Clark, ¿verdad? Entonces ella es genial, entonces, conversando mucho me hizo la portada. Y si leen el libro, van a ver que desde el comienzo hasta el final están presentes los artistas, arquitectos, diseñadores, plásticos, dramaturgos, dibujantes de cómics, me conseguí un dibujante de Marvel, porque hiciera una viñeta de Marvel finalmente en el libro. Entonces, están presentes completamente muchas artes para mostrar que se puede, como tú decías, el capitalismo es una estructura casi ontológica, metafísica, que no se puede salir, pero se puede ir perforando, se puede ir disolviendo, donde el arte es fundamental. Donde el arte es fundamental. Pero para mostrar eso, y en este tiempo que tengo, pensé en una conferencia para ustedes que sintetiza el libro, pero muestra también lo que está pasando en Chile, que es sobre gótica, gótica, la mépolis, la no ciudad, la ciudad capitalista. Entonces, ¿qué pasa en la ciudad capitalista? Usando la metáfora de gótica, de la película de Joker, que salió actualmente, y pensando y mostrando que Valparaíso, Viña, Santiago, Rancagua, todas son góticas, son mépolis, ciudades capitalistas, donde el humano no acontece. Es una conferencia dura, pero pensaba para ustedes que son arquitectos, gente de diseño, gente que se mueve aquí con el otro, en la ciudad. Voy leyendo y vamos comentando. Hay una sentencia teórica, que es muy clásica, que está en la ciencia de la lógica de Hegel, de 1816, que la repite Marx, la repite Lenin, adorno todos los filósofos actualmente hasta ahora, que Hegel dice que lo teórico y lo práctico son dos caras de lo mismo. O sea, la teoría, si uno opera con la práctica, ese es el gesto Rambó, por si acaso. Rambó, Hegel, eso viene de Platón y Aristóteles, los grandes dos filósofos, que entendían que la teoría era praxen. Aristóteles lo dice a cada rato, pero Hegel lo sintetiza en la famosa sentencia especulativa, que lo teórico y lo práctico operan como transformadores de la realidad. O sea, y por eso sin concepto no hay transformación. Y Hegel lo sintetiza en la famosa sentencia de 1816. Repito que después lo atraviesan toda la poesía, la literatura hasta ahora, pero está en la base del mundo griego. ¿Qué era lo que era la polis? Teoría y praxis a la vez. Es fundamental tener eso como una herramienta de trabajo para entender lo que pasa ahora. Y además la herramienta nos permite entender algo que es fundamental en la filosofía y en la teoría actual, que la teoría actual no es una teoría que se habla como por fuera del sistema. Muchas veces la teoría siempre hablaba como por fuera o esperaba que el proceso pasara y después hablaba. La teoría ahora lo que hace, siguiendo a Hegel, los griegos vivían en eso, pero pues se murió. Pero ya con Hegel lo que hace la teoría es en el mismo capitalismo, en el mismo movimiento en que estoy, desde el movimiento puedo pensar los conectores que van generando la estructura. O sea, podemos ver a Valparaíso desde dentro mismo, desde dentro mismo y ver todo lo que opera. O sea, Valparaíso o cualquier ciudad, podemos ver la estructura de la ciudad y lo más importante, la subjetividad. La subjetividad que está en juego con la ciudad. Y eso es fundamental. Marcelo mostró muy bien todo, una cartografía increíble de Valparaíso, de Santiago y de Daniel, urbanístico arquitectónico. Para mí me interesa mostrar la subjetividad que está en juego ahí. El sujeto, el sujeto. Que está diluido en la presentación porque está en la cartografía. Y ese sujeto, yo lo llamo en mis libros, nosotros, nosotros, con una otra mayúscula, que es el tejido socio-histórico material, el que genera el estallido. Son distintos tejidos sociales, el play en chino, el cerro Barón, tejidos sociales, historizados, que van generando una nueva institucionalidad, ahí, peleando contra esta institución que los abandonó. Fundamental cuando se habla de capitalismo, tanto en el inicio, es que el capitalismo mutado financiero, es que el capitalismo formalmente mutó, pero mutó de múltiples formas el capitalismo. Y no meramente de análisis cuantitativo, o sea, no solamente financiero. O sea, la mutación más grande del capitalismo actualmente es cualitativo, diría un filósofo. O sea, no es simplemente de cuantificación, o sea, que lo financiero ya llega a otra zona de la realidad para capitalizar. No. El capitalismo mutó radicalmente, incluso al ámbito virtual, incluso al ámbito inconsciente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir eso que Piñera no es el malo. Todos somos los malos. Estamos todos capitalizados. No es solamente Trump. Son los 60 millones que votan por Trump. Son los que nos van a votar por Trump. Son los que se hacen los locos por Trump. Todo el sistema está capitalizado. O sea, el capitalismo mutó formalmente al inconsciente. Y por eso es casi imposible dejar de ser capitalista. Y ese es el grave problema. Y por eso cuando la gente saquea, cuando la gente saquea, se llega hasta el televisor. Porque añora el televisor que no tiene. Se llega a los whisky. Porque añora el whisky que no tiene. Entonces, quiere lo mismo que tiene en la construcción segregada del otro que lo tiene. Eso es lo que quiere. O sea, quiere lo mismo. O sea, quiere ser más capitalista que todos los capitalistas. Porque solamente unos capitalistas tienen derecho a eso y él no. Por fin va a tener derecho al jumbo. Lo quiero todo. Porque como yo no tengo derecho al jumbo. El toque de queda verdadero. No es el toque de queda al aceite que vamos a pasar. El toque de queda verdadero es la ausencia total de institucionalidad que ha secado, silenciado, reprimido al 80% de la población chilena por décadas. Ese es el toque de queda que es la más violencia. Y la violencia, por lo tanto, la más institucional. Y por eso el estallido. Cuando uno se da cuenta de qué es la mutación del capitalismo, la cosa se complica. No se trata de gozar más. Así como hablaban en mayo de 68. Ya no se puede gozar más. Puede gozar la muerte. Quiero esto, quiero, 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 quiero. Pero ya no lo puedo querer todo. ¿Qué más? Hay gente que hace locura. Según las condiciones materiales que tenga, lo quiere todo. La mutación es más grave porque es formalmente algo nuevo. Opera un nuevo modo de subjetivación que a veces se le van a los teóricos, a las distintas disciplinas, que nos ideologiza de tal o cual forma. Y eso es lo que a veces no se ve en ámbitos de arquitectura, diseño, filosofía, de medicina, de derechos, de política. Por eso fracasa la Michelle Bachelet. No se da cuenta que el chileno está subjetivado de otra forma. Su hijo, su nuera, su secretario, su ministro, están todos subjetivados de otra forma, haciendo negocio. No era que estuvieran malo a la cota mil. No que Vitacura o la dehesa fueran los enemigos, los empresarios. Eran todos que estaban capitalizando. Entonces, esa forma de mutación, por ejemplo, la Michelle no la dio. O sea, no es un capitalismo por sistematización de sus notas constitutivas. No es meramente financiero, sino por elevación cualitativa de las mismas. Actualmente es la historia del capitalismo. Y en esto el capitalismo se comporta en momentos radicales en el siglo XXI, yo lo llamo en mis libros. El capitalismo opera hacendal, como una tremenda hacienda. Está la hacienda de Estados Unidos, está la hacienda china, está la hacienda Rusia. Son tres haciendas gigantes por la distribución y producción de capital. Como hacienda, por eso la pelea de los aranceles, por eso los 5G, por eso los juegos, por eso las fronteras. Y para mantener esa hacienda, donde Europa siempre molesta, porque tiene un sistema de bienestar que complica, para mantener esa hacienda hay una ética siempre militarizada y una estética chapuza, de farsa, ridícula, de la tontería que hace Trump, Le Pen, Salvini, Bolsonaro, la que hacía Macri, la que hace Piñera. Siempre hay una estética completamente chapucera, como de cómics, cómics de segunda, de tipo tarantino, y una ética absolutamente militarizada. La paz pública, la institucionalidad, las fuerzas armadas, la fuerza pública, los milicos, los carabineros, la institucionalidad como robusta, que va a ayudar para generar riqueza. Con esto me refiero a que el capitalismo como neoliberal o tardío ya no era suficiente como el mero lugar para gozar, liberar al hombre, liberar el cuerpo, el deseo. Y eso fue, obviamente, como ustedes saben, en mayo de 68, hace 50 años. Hace 50 años fue eso el capitalismo. Sexo, droga, pasarlo bien, viejo, diseño, vestuario, estudio, deporte, arte, cine, marca, pop, cómics, Godard, Warhol, la fábrica, la píldora, la minifalda. Ese es un capitalismo de hace 50 años europeo que se externaliza, se abre para todo el planeta. Vivir a los berluscones, vivir a los berluscones. Pero ese es un tipo de capitalismo que mutó. Y por tanto, no se vuelve, todo se vuelve capitalizable, sino que ahora los territorios virtuales, empíricos e inconscientes, son entendidos como territorios de hacienda, donde hay inquilinos operando en la hacienda. Somos los inquilinos. Y ahí está el toque de guía en la hacienda. Está la hacienda china, la más grande de todas, está la hacienda estadounidense, está la hacienda rusa, y una hacienda latinoamericana también operando siempre. Son haciendas nacionales. Es un estado-nación que deviene hacienda-nación. En donde los que nacen son inquilinos que son administrados por sus señores. Eso Heger ya lo llamaba en 1807, mira, en 1807 lo llamaba Heger estructura señor y siervo. Y Heger dice que la estructura de la historia es un juego de dominación de señor y siervo. Y todas las haciendas y estados-naciones hacendales empiezan con señor y siervo a estructurarse. Entonces, en medio de eso, con ese señor y siervo, la hacienda ha vuelto, repito, como ridícula, tiene mucho juego, ridícula, medio de comunicación, mucha tontería, superficialidad, los realities, la comida chatarra, los supermercados, todo lo que es la superficie casposa, líderes casposos diciendo tontería, gente que no tiene ninguna formación en absoluto, son nuestros líderes como personajes de cómics. Y ahí mismo, ahí mismo, hay como una tragedia. Entonces, actualmente vivimos como una farsa horrorosa, que todos quieren eso, yo también quiero el televisor, nadie quiere lo cooperativo, yo también quiero el televisor, y que está repitiendo una tragedia. La tragedia es la dictadura, que se repite en esta farsa con Piñera actualmente. En medio de las subades, regiones, países, ámbitos de dominio empresarial, el FMI, Banco Mundial, OTAN, la ONU, Facebook, que debe ser la empresa terrorífica más grande de los tiempos. Esta hacienda empírica, financiera, virtual, inconsciente, bajo todas las formas de opio, de populismo, fascismo, funciona ahora no como una fuerte necesidad liberal de gozar o emprender, sino todo está militarizado. Por eso es importante. Acuérdense de Guadalmán por seguro, Aula segura, Chile seguro. Esa estructura militarizada de la seguridad es parte de la construcción de la hacienda capitalista. Y Guadalmán por seguro fracasó, Aula segura fracasó, Chile con estado de emergencia fracasó. Al contrario, genera más violencia. Genera más violencia. Esto, por si ustedes no lo han leído, eso que hace el gobierno de Piñera, lo hace mucho, lo hacía Salvini completamente, lo hace Trump completamente, lo hace Orbán y mucho, Bolsonaro. Es una política, es una institución política. Y Steve Bannon, el gran gurú estadounidense, lo dice en sus textos, en sus conferencias, en sus asesorías. Steve Bannon anda con Bolsonaro, se junta con Jack, con nuestro Voldemort, Cass, anda con Orbán, se junta por todo. Y Steve Bannon anda hablando del populismo fascista, obreros, burgueses, capitalistas, que funcionan con miedo, y en el miedo van construyendo el sistema militar. Steve Bannon, el gurú, lo postula actualmente. Ustedes lean a Steve Bannon, vean, hay un corto, hay una película que hicieron sobre él, se llama El Gran Manipulador. Es increíble. Van a ver el gurú del fascismo populista, y van a decir, mira Aula Segura, mira Guadalmán por seguro, mira Policía Segura. Van a ver todo eso que está teorizado ya por Steve Bannon, y lo anda llevando por todas partes en el mundo. Él era el asesor y amigo de Trump, y ahora se fue a ganar dinero asesorando a países y a gobiernos. Entonces vivimos en una era de hacienda capitalista, en donde todos juegan, inquilinos y señores, a garantizar esos valores nacionalistas. Steve Bannon. Eso es España, ¿no? Y nosotros los estadounidenses no queremos a los mexicanos. Y nosotros, lo mismo la América con los turcos, y los italianos con los albaneses, ¿verdad? Y lo mismo los españoles con los catalanes, y con los moros, y lo mismo los chilenos con haitianos, colombianos, mapuches, venezolanos, pequeños, altos, chicos, LGTB. Chile es con todo. Le carga todo el sistema de diferencia. Es todo. O sea, todo el sistema de diferencia tiene que ser anulado. Y sin olvidar, la otra variante de esa salvación, que siempre es un rango muy importante, que lo ven todos los estetas, es capitalismo actual, a diferencia del capitalismo trágico, es ridículo. Se dicen puras tonterías nuestros líderes. Las cosas que hacen, cómo se visten, la formación que tienen, cómo hablan, cómo pronuncian su ministerio, su subsecretaría, se sacan fotos con unos tanques atrás, andan como G.I. Joe. O sea, tiene una cosa absolutamente de una estética, donde le preguntan a Trump, ¿dónde tiró los misiles? ¿Dónde? No se veía ni dónde iban los misiles, los 50 tómagos. Bueno, lo sabía, se equivocó de ciudad. Ni sabe para dónde van los 50 tómagos. Le da lo mismo, cuando a Trump le dicen, los científicos, aquí está el informe del cambio global, los científicos, que no son de izquierda, aquí están los científicos, cuidado, ¿qué es lo que hace Trump con eso? ¿Manda un Twitter? No me lo creo. Ah, chaco, listo. Bueno, hace lo que quiere, hace absolutamente lo que quiere. Bueno, esa chapuza está operando absolutamente. Los líderes por Twitter diciendo estupideces, pues verdad, construyendo ahí como los empresarios, jugando. Segundo momento, y vamos a llegar a gótica, vamos a llegar a gótica. Capitalismo Hacendal, lo preciso un poquito más. Repito, puede llegar el poder a personas como Trump, que era imposible, Bolsonaro era imposible, Orbán, imposible, y tantos otros en distintos cargos de toma de decisiones en estas haciendas países. Le Pen está lista para llegar a Francia, y va a llegar. Bilder está lista para llegar a Holanda, va a llegar. Espero que no llegue nuestro Valdemort a Chile. Espero. Es posible que llegue Valdemort. Es una militarización realmente vulgar, una ética estetizante y militarizada, y un show permanente. Siempre está el show. Los tweets, las redes sociales, los programas de televisión, los juegos que hacen en la noche, en la tarde, mostrando las actividades, cómo se construye el vandalismo en todo Chile, en todos los matinales de la mañana. Está siempre el show. Está jugando el show. Empieza en el comando Jung, que armó Piñera y Cháhuay para desactivar y darle seguridad a Walmapu. Entonces, siempre está el show. La Hacienda Capitalista funciona en una estética absolutamente chapucera. Marx decía, primero como tragedia y luego como farsa. O sea, farsa. La tragedia de Napoleón, y después viene Luis Buenavarte, una farsa. La tragedia de Napoleón era un tremendo dictador gigantesco. Y después viene el tonto Luis Buenavarte, que no es ni soldado, no es creyente, es ridículo, es cobarde, y los traen para salvar Francia, el imperio, para los valores cristianos, y ni creen en eso. Porque armó el nuevo ejército francés y era un horrible militar. Entonces, Marx dice, increíble. O sea, todos traen lo peor. O sea, por lo menos tienen la tragedia de Napoleón, pero se repite a lo peor, a lo falso. Y no sé si estoy de acuerdo contigo, que si la revolución falla, si este estallido social falla, va a venir peor todavía. Va a venir una... Capito que llegue Vóldemar al poder. Que llegue Vóldemar, es peor, si es radicalmente la tontería. Hoy vivimos en un mandato hacendal. Si antiguamente el mandato era goza, pásalo bien, disfruta, haz lo que quiera, liberalismo, haz lo que quiera, drogate, juega, estudia, ser filósofo, ser arquitecto, haz lo que... Viaja, ve películas de Godal, o ve películas de Tarantino, haz lo que quiera. Ahora el mandato es distinto, es hacienda. La hacienda es dura, raízal. Y la seguridad se puede ver en Chile, por ejemplo, en todas partes, en la aplicación de normativas, leyes, en torno a la seguridad. Siempre está jugado de la seguridad, la institución es seguridad. En el aula, en la infancia, en la migración, en la región, en la Araucanía, y otras regiones de planetas, se vive todo el día hablando de eso. Todo el día. Entonces hay como una violencia legal, que es la violencia institucional, la violencia constitucional, y está en una violencia ilegal, que molesta que la violencia como el pueblo. Y cuando el pueblo se activa violentamente, se le desactiva con la violencia legal, porque la violencia legal es la permitida, y la otra violencia no es la permitida. Y la violencia legal, que es el toque de queda, por lo tanto, no más es de décadas de silencio, de represión, con instituciones capitalizadas, colegios, todo, desde las fuerzas militares, fuerzas militares, colegios, instituciones, hospitales, está todo capitalizado, todas las instituciones de sanidad, de seguridad, con barrios narca, esas instituciones que están completamente capturadas por el capital, se ven como las que rigen y regulan, y lo hacen por el bien de todos. La otra, que es saquearse de la mala, es la que molesta. Es la militarización, no solamente con todo tipo de armas, es un dispositivo, como diría un fucultiano, es una ideología, como diría Salahoy Gijic, es una ideología que opera, para aplanar todo, y que no acontezca ninguna transformación social, esa es la verdad, en el fondo es puro gato partismo, puro gato partismo, no se quiere ninguna transformación social. Gato partismo, siguiendo a Visconti, ¿verdad? Sí, sí. En este capitalismo, que además, de las tres grandes formaciones planetarias, USA, Rusia y China, se ha vuelto global, porque es una hacienda global, un clúster cerrado territorial, nosotros los chilenos, nosotros los españoles, nosotros, 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 eso sigue avanzando, se conecta por medio de los negocios, esa es la idea, entonces, si yo estoy cerrado, hago negocio, y yo garantizo los negocios dentro de las fronteras militarizadas, ese es el sueño. El operador más grande es China, en China no hay ninguna salvación, porque son 88 millones de comunistas capitalistas, si alguien cree que China no va a salvar de Estados Unidos, imposible, ni el taoísmo chino está capturado por el capitalismo, son capitalistas comunistas, o sea, es un enjambre que se está comiendo el planeta, lo entretenido es que molesta a Estados Unidos, con los 5G, con la tensa, es entretenido, pero no es ninguna salvación, o sea, quien piensa que China no va a salvar, nada, y Rusia es una mafia, es una mafia zarista, entonces, entre la mafia zarista capitalista, el enjambre chino, absolutamente capitalista, sin subjetividad alguna, no pasó el cristianismo por ahí, no pasó el otro por ahí, no pasó el prójimo por ahí, y Estados Unidos es una empresa, una empresa fordista brutal, que sigue operando, entonces, no hay salvación por ahí, en absoluto, entonces, ¿qué pasa con la gente? La gente se vuelve zombie, eso es lo que pasó en Chile, y en muchas partes, meofascistoides, miedosos, violentos, soberbios, ignorantes, orgullosos, voraces, identitarios, provincianos, chauvinistas, ese es el nuevo sujeto del capitalismo hacendal, se puede ver en Brasil, en Argentina, en Polonia, ese es el sujeto, el zombie, es como un chino, que tiene distintas caras, que está operando en todas partes, y ese hombre, ese sujeto, ese sujeto que está naciendo en estas haciendas capitalistas, desde Chile a Rusia, desde Estados Unidos a Irak, siente miedo, todo el día anda con miedo, le mide, toda forma de alteridad le molesta, el mismo como otro se molesta, si él siente algo distinto le molesta, le molesta todo el sistema diferencial, entonces, tiene que existir una institución que le asegure en su miedo, el poder estar trabajando como inquilino en la hacienda, este nuevo humano se expresa como todos los humanos, es altamente inestable, explota por 30 pesos, explota por una cosa pequeña en París, o en Cataluña, o en Hong Kong, o en Quito, explota, y cuando explota, desestabiliza todo el sistema. Tres, voy a empezar a hablar de la ciudad gótica, Arthur Fleck, ¿quién vio la película de Joker? Ya, voy a hablar de Arthur Fleck, ya, Joker, Joker, no es solamente un film, si usted cree que va a haber una película de un cómic, que se llama Joker, se equivoca, no está viendo una película, de un famoso personaje enemigo de Batman, está viendo mucho más que eso, a la luz de la película Joker, le quiero mostrar, qué es lo que es una narca, que quema, aquí en el supermercado, y cómo se transforma, un Joker, hablemos del Joker, porque no nos viene a estar ameno, a los vándalos, me gusta la broma asesina, el libro, el que se llama. Joker no es solamente un film, o bien, a verlo que es una maravilla, voy a contar un poco de spoiler, voy a intentar contar un poco de spoiler, sobre un clásico enemigo del cómic de Batman, sino que es la puesta en escena de un malestar, que emerge en todas partes, por razones distintas, una por poca importancia, valientemente a 30 pesos, otra vez por asuntos radicales, el problema catalán, que hay presos políticos, hay un proceso que está operando, están enojadísimos los catalanes, otra, los chinos, la gente de Hong Kong aguanta más la represión china, en Quito quisieron ponerle muelo neoliberal chileno, a los ecuatorianos, así como un paquete entero, queremos que Ecuador sea Chile, y los ecuatorianos dicen, no, no queremos eso, entonces, hay distintas formas que explotan malestar, un malestar que opera en un doble registro, un inconsciente y otro político, hablando en lenguaje de los psicoanalistas, un inconsciente y otro político, un lenguaje de Hegel, uno singular y otro universal, es mi malestar, y es el malestar de todos, así como Rey Lía de Shakespeare, ¿verdad? Cuando Rey Lía le pasa algo, todo ahí está, la tormenta, la rabia, entonces uno ve toda la construcción genial de Shakespeare, y el teatro isabelino, como opera todo el entorno, y es a la vez el inconsciente del rey, eso es fundamental, como lo trabaja el último Shakespeare. Bueno, ¿qué pasa acá? Aquí es muy simple, se muestra un atormentado personaje, Arthur Fleck, y a la vez es ciudad gótica, la ciudad capitalista para Antónomás, donde no es la, como diría en los teóricos, la Mépolis, no es polis, es la Mépolis, la no polis, la ciudad capitalista, ciudad gótica. Brillante expresión de la ciudad de hoy, está afirmada, qué es lo que es la ciudad actualmente, en distintas zonas de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Europa. Y esto también dicho de forma contraria, lo que acontece en la ciudad, le acontece al personaje, a Arthur Fleck. Entonces la ciudad, es expresión universal del singular, y el singular es expresión del universal. Gótica y Arthur. Y ahí vamos a ver algo genial, cómo Arthur divina el Joker, el famoso psicótico, el vándalo con Antónomás. Y lo muestra en una forma increíble, la película, que nos permite entender estos 30 años de Chile. ¿Qué sucede desde una perspectiva de la historia? Veamos la vida de Arthur. Arthur, está filmado increíble, cualquier Arthur, somos todos caras de Arthur, hay Arthur en Play Ancha, en el Cerro Barón, en Placeres, hay múltiples Arthur, pero vamos a ver a un Arthur Fleck, que trabaja acá, que es un ridículo payaso, que gana poco dinero, que cuida a su madre enferma, en condiciones económicas increíbles, absolutamente abandonado institucionalmente. son caras de payasos, somos los payasos, que todo el mundo, como tú decís, está lleno de payasos, y nadie los ve, a nadie le interesa, porque como no tienen rostro, son caras de payasos. Esas caras de payasos, son todos los payasos, además hay un juego bonito con McDonald's, ¿verdad? Con la comida chatarra, que te infecta, te enferma, ese McDonald's es el payaso, y somos múltiples formas de payasos. No es que te den muchos detalles del film, para que puedan ir a verlo, espero, pero vayan a verlo, porque la van a sacar, porque la película dice, induce al vandalismo, así dicen, induce al vandalismo, y la gente lo va a ver, y sale de quemar algo, yo me salgo a quemar algo, así, ve la película, escucha a Piñera, salgo a quemar algo, pero sí diré, que se muestra, cómo opera el cuerpo, es increíble, van a ver, yo soy de Able Ancha, yo conozco a muchos de los vándalos de Able Ancha, los cuerpos son destrozados, están llenos así como de perdigones, se colocan las protestas así, un perdigón, otro perdigón, otro perdigón, y son como Dionisos, siguen como Terminaito, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, son tremendos, se trata de desactivar a un Joker de Able Ancha, ni siete perdigones, al ojo nomás para desactivarlo, ojo con eso, pero sí diré, que se muestra, cómo opera el aparato capitalista, lo más propio de cada uno, en nosotros, cómo opera acá, el aparato capitalista, eso muestra la película que forma increíble, en nuestro más íntimo cuerpo, en nuestro deseo, en nuestro inconsciente, diría un psicoanalista, en nuestro deseo, diría una persona, en nuestro espíritu, diría alguien más creyente, ahí, cómo opera, cómo opera el capitalismo, que tú lo mostraste de forma genial con los datos, sobre todo con esa foto con el perro, opera, nos tritura, nos devasta, nos intoxica, nos llena de resentimiento, nos enloquece, y nos sentimos absolutamente abandonados, eso no, así opera el capitalismo por día, semana, meses y años, la represión y el silencio brutal, por si acaso, eso es lo que pasa, eso está detrás de los 30 pesos, uno se queda solo, echado a su suerte, además es tonto, si no genera dinero, porque no sabe usar un Uber, no tiene una aplicación, no tiene dinero, anda en auto, tonto el tipo, absolutamente echado a su suerte, la que sea, para salir adelante, lo mejor es la salida de hacer negocio, cómo si tú no sabes hacer negocio, tonto, ridículo, levantarte más temprano, comparte unas flores, se ridiculiza, absolutamente, porque el capitalismo lo da todo, oportunidades, 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 y tú, que no te las generas, tienes mala salud, tu hijo está empobrecido, se te caen los dientes, estás abandonado, porque no sabes generar el emprendimiento, en este ámbito que te da el capitalismo, y así este capitalismo institucional, es fundamental que lo veamos, es institucional, son universidades, colegios, hospitales, fuerzas armadas, barrios, es institucional, no es una empresa, no es Microsoft, es institucional, y violento, que todo se resuelve, capitalizando, siendo subsidiario, porque entre la empresa, eso es tremendo, estamos echados a nuestra suerte, siente Arthur Fleck, y el miedo, como dice, como dice Yoda, nos lleva al lado oscuro de la fuerza, y Arthur comienza a devenir, y la película se muestra increíble, era un tipo, que le cuesta un montón vivir, haciendo un pobre payaso en las calles, que tiene que llevar la comida, a su madre enferma, comprarse su farmaco, porque él es enfermo, subiendo una escalera, que le cuesta, le cuesta, le cuesta, le cuesta, es como la vida, una porquería, y el tipo se empieza a devenir joker, así, porque el otro es suicidarse, y el peña chino no se va a suicidar, jamás, entonces, no se suicida, ¿qué hago con mi psicotización? Deben go joker, entonces, en este capitalismo, del temer, asegúrate, y si no te aseguras, eres un tonto, y me río de ti, y ahora acontece, a nivel planetario, en donde la era de la oscuridad acecha, y la humanidad vota por la sin razón, votamos por un Bolsonaro, y votamos por un Trump, y votamos por lo que sea, pero hay lógica que te explica ese voto, se vota por lo ridículo, por la farsa, por la chapucería, como salida posible, al estado de cuestión capitalista, como está el capitalismo, son instituciones que nos abandonan, y nos extraen todo, y todo nos vuelve valor agregado, nos vuelven en chino, en zombies, llega un momento, la gente empieza a salir, y si votamos por lo peor, y si votamos por Calígula, a lo mejor con eso, se genera un cambio, entonces, es una locura que empieza, no, el PT es ridículo, eran ladrones, Lula es un ladrón, votamos por el loco del rifle, por el fascista, entonces, empieza a operar sistemas de psicotización. Sigo, cuatro, devenir joker, vamos a ver, cómo nos transformamos en joker, según se está transformando en joker, por favor, deténgalo, esperemos en abrir la constitución, el referéndum, y mantenga, para que no quede, ahí, comparto contigo, porque puro joker, no sirve, y lo que ocurre en el fin, es increíble, mira, simplemente, a la gente que le gusta el cine, el director, hace una sobrecodificación, y la famosa canción, Smile, de Chaplin, siempre está presente, en la película, Chaplin es, por lo tanto, nomás el payaso, y Arthur Freire, un pobre payaso, que no hace ni reír, y siempre está Smile, la famosa canción, nostálgica, de tiempos modernos, de Chaplin, y esa canción de Smile, así como, Singing in the Rain, en la granja mecánica, era nostálgica, romántica, y se convierte, en Kubrick, violenta, agresiva, Smile, que es bellísima, de un payaso, se convierte, en una tristeza tremenda, que es la tristeza, del Arthur Fleck, lo que cuesta, vivir el día a día, Smile, tiene un tono, absolutamente triste, se sobrecodifica, Smile y Chaplin, el guión está pensado, a milímetro, la puesta en escena, es increíble, se muestra, cómo funciona, así como, cómo se funciona en la ciudad, tiene una fotografía, que oscurece, una luz, absolutamente decadente, entonces, una luz decadente, con esa fotografía, con la actuación, con ese guión, con esa solidificación, que ya no nos creemos, el Smile de Chaplin, porque la vida, es muy dura, la película empieza a operar, se ve literalmente, como un humano, se transforma, así como, en el lado bonito, de Jackson, se mostraba, cómo ese Mígol, se convirtió en Gollum, horrible, ese Mígol, tenía un primo, que era Deagle, y Mígol y Deagle eran bonitos, eran dos jovens, que estaban todos los días de la mano, como enamorados, los primos, y cuando ven el anillo, después, uno mata al otro, y lo asesina, y ahí uno ve, o el Gollum, y Gollum es como un ser horrible, que todo quiere, quiere su anillo, su anillo, su anillo, porque sí, eso que se muestra en el Señor de los Anillos, aquí se muestra de forma brutal, completamente brutal, miren, aquí en Joker, todo es más radical, porque es como Chile, como el paraíso, es ver cómo Arthur se transforma, en un célebre, psicóptico, payaso del Joker, que lo hemos visto en los cines, lo hemos visto en la novela gráfica, sobre todo en las películas de Nolan, Nolan no muestra espectacular, el famoso Joker, y esta transformación material del personaje, básicamente por un abandono radical, por parte de todo el humano, de esta ciudad gótica, de esta ciudad capitalista, de esta no ciudad, gótica abandonó absolutamente Arthur, y Arthur va a venir en el psicótico total, en la radicalización de su dolor, de un dolor total y abismal, que lo único que lo sostiene, y esto es genial, ustedes conocen al personaje, independientemente de la película, conocen al Joker, y esto cómo se muestra, que se pone a reír, cuando está hecho mierda, cuando está angustiado, cuando se ve lo horroroso de la institución, lo único que le queda al Joker es reír, no hay nada que lo sostiene, cuando tiene más tristeza y hundido, y hundido hasta se ríe, porque el otro es suciente, y no se va a asociar, se pone a reír, es una risa increíble, es una risa que hace el personaje, lo saca de cara, una risa que no se ríe de nada, formalmente es una risa asignificante, no es risa de algo, es risa que me sostiene en la vida, porque sí, no hay razón de la risa, no se trata de ningún chiste, ningún mal chiste, no hay broma ni chiste alguno, vean cómo lo hace Arthur, se ríe cuando está angustiado, cuando lo están golpeando, se ríe, cuando no tiene que comer, se ríe, y ríe, 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 casi llorando, es muy parecido a una película de Scorsese, que se llama The King of Comedy, que la pueden ver con Robert De Niro, cuando era joven, lo hace muy bien Robert De Niro ahí, se ríe en medio de ese caer sin sentido, así como en el altasor de Huidobro, si el altasor en la vía sin sentido crea, aquí el Joker se ríe, 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 porque lo único que los chos tienen es la risa, yo vi a mucha gente haciendo vandalismo en las calles, con mi madre llevándolo en un auto, mi madre estaba asustada, angustiada, entonces pasaba con el auto en un supermercado en play ancha, y yo miraba a la gente, bueno, no me hagan nada, pues con mi madre le decía, no, no se preocupe, y estaban todos riéndose, estaban felices, así, fichándose las cosas, los whisky, entonces mi madre decía, hoy están como riéndose, sí, entonces me dijo, no, no tengo miedo, mi madre lo miraba, le sacaba fotos con el celular, increíble, entonces se le quitó el miedo, pero eran puros, no, no se preocupe, riéndose todo, llevaban las cosas, hice todo el whisky, por fin tomó whisky, se besa rascada, es un acontecer joker, así de patológico, patológico en nuestra forma actual de salvarnos, no está una espiritualidad fuerte, no hay líderes espirituales, no hay instituciones fuertes, la institución es un gobierno capitalista, la gente se quiere salvar, ¿cómo? en una redención, joker. Arthur se sostiene solamente en su risa, eso lo salva, mientras va aconteciendo el horror de su vida, vamos viendo cómo el horror de su vida, todo lo que le pasa en su personaje, los amores, su madre, el hospital, el trabajo, sus colegas, sus amigos, el abandono, la política, los policías, el nuevo alcalde, entonces uno empieza a ver, en esa institución absolutamente de abandono y de violencia, él se está riendo, él y muchos han sido maltratados desde su infancia, por lo menos 30 años, o 40 o 50 años, él y muchos han sido maltratados desde su infancia, no solamente por sus propios seres queridos, eso se muestra en la película, y familiares, sino por la falta total de institucionalidad, que aquí es bonito cuando tú terminaste el final, que muestra toda la institución, cómo quieren cambiar para el paraíso, eso es lo que falta, y por la falta de cariño y afecto, que la élite no puede ni quiere darle al otro, la élite se ríe del otro, el ministro se ríe del otro, país clasista, país xenófobo, país racista, se ríe del 70% de la población, entonces eso, una institución capturada, absolutamente, que te violenta, y donde no hay ningún afecto que te sostenga, el film opera clarísimo, y la figura de Wayne es fundamental, ¿quién es Wayne? el papá del famoso Batman, es un gran empresario, que le gusta la política, que maneja todas las estructuras de poder, se ríe de los pobres, los ríe como pobres, payasos, ridículos, y él va a ser el nuevo alcalde de Gótica, que va a darle estabilidad, seguridad, y toda la gente va a tener oportunidad, y mira el discurso del papá de Wayne, en la película, se repite, se repite el discurso de Wayne, entonces el Joker empieza a agarrarle odio, al señor Wayne, que quiere ser el alcalde de Gótica, todos los Wayne, el film opera como una precuela de Batman, de Batman de Snowland, donde ahí queda clarísimo, con la interpretación de Heath Ledger, que cuando ya Joker acontece, Joker no le importa nada, el discurso Joker no tiene sistema de amistad, el discurso mata a su propio amigo, o sea Joker no tiene estructura, es un anarquismo de verdad, es un anarquismo mismo, aquí vemos como nace ese anarquismo, en esa transformación literalmente, vemos la destrucción inconsciente, en la medida que vemos la destrucción de Gótica, la ciudad, que era capitalista, empieza a ser destruida por el vandalismo, y se muestra el vandalismo por la televisión, por las calles, vandalismo, 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 y a la vez se ve como Arthur se va convirtiendo en Joker, y lo hace en el cuerpo, si ustedes van a las marchas lo pueden ver, es en el cuerpo, su cuerpo es como un nuevo Dionisos, va indicando las heridas del personaje, y a veces nos vemos reflejados en ese cuerpo, está lleno de cicatrices, el Joker está lleno de cicatrices, un hueso por acá, tremendo, es increíble, el cuerpo delgado, flacuchento, famélico, se le sale el hombro, porque es un problema que él tiene, se le sale el hombro, entonces fue un cuerpo absolutamente destruido por su familia, sabemos que su madre lo maltrataba, por su madre, por la institución, y ese cuerpo del Joker que sufre, que no solamente lo mantiene en la risa, tiene que bailar, entonces el Joker siempre anda como bailando para poder mantenerse, se ríe y baila, se ríe y baila, así como en las manifestaciones, somos ese cuerpo, el capitalismo, como diríamos, un fucultiano, se mete en el cuerpo de nosotros, Joaquín Fénix, el actor, actúa increíble, lo pueden ver, realmente una maravilla, van a ver lo que hace con el cuerpo, no tiene que ni hablar, solamente ríe con las lágrimas, llorando, se va convirtiendo en lo peor que hay, y simplemente le puede pararse, y se estabiliza para no caerse, moviéndose, es el baile de Joker, es un baile absolutamente brutal, mientras está riéndose, y en ello el cuerpo se independiza de la cabeza, luego no hay centro, se independiza de lo social, no cree en lo institucional, no cree en la familia, no cree en el Estado, solamente se baila. No solamente la risa, sino también el baile, es parte fundamental del cambio, vayan a la marcha y lo pueden ver, y es un baile, digo, que no es un vals, tampoco es una cumbia, tampoco es una sal, es un baile corporal, ahí, en el movimiento de abandono, y violencia institucional, en tiempos de destrucción, de todo lo humano, porque el capitalismo llegó a Gótica, a la nueva ciudad, y después destruyó la ciudad, porque no tiene ese plan regulador final, precioso que van a ser acá, porque como eso no existe, en eso, simplemente nos queda reír y bailar, a simple y ancha, en el varón, en el placer, con los narcos, ahí solamente nos queda eso, pero todavía, no acontece la transformación total del Joker, hoy viene lo peor del Joker, que lo podemos ver, no le voy a contar el final, pero usted ya lo sabe, el baile y la risa, no estabilizan del todo a Arthur, como Joker, o sea, no solamente me río, cuando estoy amargado, triste, no solamente me muevo así, como me muevo, para no caerme, y levantarme, y estar todo el día en la cama, con una depresión, lleno de fármacos, sino que en medio, de todo el derrumbe, valórico de la ciudad, porque la ciudad, se volvió capitalista, y eso significa, lo que sea Marcelo, por si acaso, duro, hay que cambiar el eufemismo, esa ciudad, que no existía, es nihilista, son valores de muerte, están intoxicadas la gente, pero no solamente las clases más bajas, las clases altas, están completamente intoxicadas, todas las clases están intoxicadas, todas, es un sistema nihilista de ciudad, bueno, y en esa ciudad nihilista, el cuerpo está siendo, parte de la transformación, la gente no come, se bebe, droga, alcohol, todo el día parado, todo el día ahí, hay cuando los guanacos, los militares, los tanques, y siguen, y siguen, y siguen, pero tiene que ser un cuerpo, en su soledad, y en medio del caos, porque no se aguanta más, el abuso, por la clase alta, empresarial, política, que representa Wayne, que aquí viene el cambio, que Arthur, tiene que volverse un justiciero, y me pongo ahí, el justiciero, y me voy a saquear, y me voy a destruir, y molesta a la policía, y le tiro palos, y me cae, y me hago escudo, y aparece el Avenger, y aparece el Capitán América, y aparece el otro, y entonces, se vuelve un justiciero, como diría Marx, le importa, que no tiene nada que perder, dice Marx, si no tienes nada, tú no tienes nada que perder, y queremos la vida, no vale nada, menos que nada, el tipo se entrega con todo, es un cuerpo, entonces no hay como, detenerlo, porque no tiene nada que perder, se vuelve justiciero, igual que Travis en Taxi Driver, el Taxi Driver, no ordenado, se vuelve, para salvar a la pobre chica prostituta, los matados, un psicótico asesino, para salvar, éticamente algo horroroso, hace lo más horroroso, porque no se ve la institución, como opera, ser Joe que se convierte, en un violento dador de justicia, complicado, súper complicado, él llevará la justicia destructiva, de la locura, y el asesinato, como expresión de nuevo orden, complicadísimo, y eso él cree, va a destruir, esta ciudad capitalista, por fin, gótica, se va a destruir, porque yo soy el justiciero, y ahí ya comienza, a complicarse, todo el proceso, de transformación, para que eso contezca, simplemente todos, vean la peli, se ponen a reír, bailan, enloquecidos, y quieren formar, el nuevo comienzo, la nueva gótica, una ciudad, que ya no va a ser capitalista, no saben lo que va a ser, porque es una narca, no saben lo que va a ser, con esa ciudad, pero va a ser algo distinto, incluso el Joker, se levanta ahora, como cierto emancipador, a lo mejor, yo no voy a emancipar a todos, no voy a emancipar, ya Arthur Freire no existe, ahora es la narca emancipador, y él se levanta, desde su cuerpo, y en ello podría ser, que sirva, para que otros se emancipen, y todos empiezan a emanciparse, contra lo familiar, lo social, y el Estado, que es parte de la institución, que me abandonó, y me violentó, ese nuevo orden, se le es muy peligroso, para lo que es Chile, Ecuador, Francia, lo que sea, porque es pura rabia, rabia, sin estructura, sin constitución, sin estructura, sin constitución, sin que nos articule, sin que nos levante, una idea, el caos, se genera como termodinámico, el caos como generador de orden, complejo el Joker, súper complejo, es como si el mismo Joker, es un desecho capitalista, pero termodinámico, y el mismo va a destruir el capitalismo, como desecho capitalista, o sea, se ha pulverizado tanto al otro, que no tiene tanto resentimiento, que yo mismo voy a destruir el sistema, pero destruyéndolo, y simplemente que acontezca el caos, así, el Joker muestra algo que es increíble, lo que lo decíamos al comienzo, lo mismo le pasa a los venezolanos, que hablan siempre contra Estados Unidos, porque quieren ser todos estadounidenses, quieren tener más cerveza, más carne, más hamburguesa, y más McDonald's, y ver a Michel todo el día, entonces al final, el venezolano que quiere, más Estados Unidos, entonces, ¿qué pasa? Finalmente, el Joker, ¿saben? es un pobre capitalista, otro más, no tiene sentido de pertenencia, no tiene sentido cooperativo, no tiene sentido de estructura, no tiene sentido, vamos para allá, mejoremos la cosa, mejoremos la salud, mejoremos la educación, mejoremos los barrios, mejoremos todo el trabajo que se está haciendo acá, de un plan regulador, mejoremos las pensiones, no era, ¿saben? era otro capitalista más también, pues, aunque esté reconstruyendo él, otra institucionalidad, aparentemente, desde cierto anarquismo, lo que hay, siempre abandono, y desamparo del Joker, es un pobre, niño, trágico, se lo han hecho triza, y él quiere, romper eso, porque sigue sufriendo, o sea, o sea, formalmente, el Joker siempre está solo, es un liberal, es un pobre liberal que siempre está solo, y por eso, incluso puede eliminar hasta los que son parte de su grupo, el Joker sigue siendo un niño no querido, es la tristeza, y maltratado, desde su infancia, por su madre perversa, la madre perversa, es su madre y la institución, esa madre no solamente es la madre de carne y hueso, como es expresión de la propia ciudad capitalista, la ciudad nihilista que lo abandonó, Joker en su violencia, es expresión de la propia violencia que le ha ejercido por décadas a la ciudad capitalista, Joker no tiene salida alguna, si alguien cree, mis amigos anárquicos que tienen salida con el Joker, están liquidados completamente, simplemente es un momento estocástico, de movimiento, del capitalismo, pero no hay ninguna salida ahí, con lo que se enloque a mis amigos radicales, imposible, porque nunca la violencia estocástica genera estructura, lo que queremos es una estructura, por eso no es menor un cambio constitucional, es la estructura, es casi como un símbolo, independiente que no sea ni operativa, es un símbolo que hay que estructurar el símbolo, la propia potencia creadora del Joker es pura juego de destrucción, o sea, no hay forma de vida que se estructure ahí, el Joker es triste, porque va a seguir siendo un niño abandonado, que lo violentaron y cuenta malos chistes, el Joker es un niño liberal, capitalista, que ríe, baila y destruye, pero es liberal, no hay tejido social alguno ahí, no hay construcción de nosotros ahí, su venganza hacia toda institución no le da fuerza para crear o regenerar tejido sociohistórico, simplemente se ríe, y menos ahí, no puede, si la institución fue capturada por el capitalismo, no puede crear institución no capitalista, hay que crear universidad no capitalista, colegio no capitalista, sanidad no capitalista, urbanismo no capitalista, ese es el trabajo que hay que hacer, no simplemente destruir la institución capitalista, ese Joker, en el Joker se da algo así como el último hombre nichiano, es como si fuera un redentor, pero en el fondo no lo es, es un simulacro social de una falsa salida, no es el motor de lo que yo llamo revolución de nosotros, sino es un elemento entrópico capitalista del propio nihilismo, que lo ha hecho trizas a muchos Arthur Freire durante años en todo el planeta, solamente nos dejó como huérfanos en medio del salvaje capitalismo, y ahí obviamente el Joker tiene la fuerza de destruir a esta piñera, lo puede hacer, pero no, da lo mismo de destruir a la piñera, lo que hay que es armar tejidos sociohistóricos y estructurar un nuevo Chile. Muchas gracias. Y es que nosotros en el taller nos juntamos a hablar, y salía así como el máximo anhelo de los alumnos como arquitectos, que lo único que querían ellos era equidad en el urbanismo, equidad en el espacio público, en el sentido en que si fueran todos los barrios, tuvieran la misma calidad de espacio público, las personas no sentirían esa ganda de vivir en otro barrio, y vivirían simplemente en el suyo, y eso empezaría a crear una equidad a nivel social. Entonces yo cuando veía el mapa ahí de todo el Gran Valparaíso, y veía Concon, donde se concentra por ahí frente a las dunas, la clase social malta, ¿qué pasa cuando el privado tiene más poder que el Estado en materia de desarrollo urbano? ¿Cómo nos enfrentamos a eso? Porque ahí lo que pasa es que una gran inmobiliaria tiene baños tremendos, que son prácticamente una ciudad, entonces ¿qué es lo que hacen ellos? Urbanizan su terreno, y lo urbanizan con una calidad tremenda de espacios públicos, entonces ¿qué es lo que pasa? Toda la gente quiere vivir ahí, pero solamente puede acceder la gente que tiene mejor poder económico. Entonces, sin tener la intención de atacar a la inmobiliaria, de combatirla, ¿cómo competimos con ella? No sé si hay una respuesta, alguna idea. Me voy a atacar al lado. Sí. Me voy a atacar acá. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Joaquín. Joaquín, súper buena la pregunta. Esas preguntas que no existían acá cuando yo estudiaba. Así que creo que es una gran pregunta en esta escuela. Oye, yo antes de responder, quisiera felicitar tu exposición, porque de verdad fue un paradigma que es difícil de responder. Y conectando con tu pregunta, los planificadores nos hemos equivocado mucho. Y es difícil para un planificador debatir con alguien que pone de forma tan elocuente el rol de la subjetividad en esta crisis. Porque esta es una crisis en donde la subjetividad juega un tremendo rol. Y esa subjetividad ha crecido producto del crecimiento económico y de la reducción de la pobreza. ¿Sabes que no se puede entender esta crisis si no asumimos la reducción de la pobreza y la expansión de la clase media y el cambio de expectativa? Entonces, cuando hay reducción de la pobreza, cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda por los intangibles. La vista al mar, por ejemplo. El ocio, el placer, el egoísmo. Entonces, yo creo que no hay tanta diferencia en lo que estamos planteando. Las demandas son fragmentadas, una sociedad fragmentada, son contradictorias. Entonces, pero para nosotros como planificadores es difícil debatir en ese punto, porque nosotros estamos enfocados en temas que son los grandes desafíos sociales. Cambio climático, integración social y, en este caso, competitividad. No aparece la subjetividad. Y entonces, yendo a la pregunta tuya, nuestra institucionalidad tiene debilidades, pero hay que ir hacia lo que tú estás planteando. Ahora, yo quisiera hacer un paréntesis. Los planificadores nos hemos equivocado mucho y creemos que la planificación tiene la respuesta a todo y no la tiene. Eso es lo primero que queremos plantear. Hay que aceptar que la demanda por equidad espacial es una de un montón. La subjetividad que se plantea acá. Pero en ese humilde campo, yo quiero hacerme cargo de lo que yo puse y con todas las limitaciones que tenemos, y desde ahí voy a responder. Nuestra institucionalidad está en un proceso de reforma profundo hace aproximadamente 10 años para poder enfrentar lo que tú dices. Porque nosotros, en nuestra institucionalidad, es muy relevante el mercado. Es una institucionalidad que se basa en el principio de subsidiariedad, es decir, el Estado está limitado para actuar. Segundo, es una institucionalidad que está fragmentada, como ya lo expliqué. Los parámetros de inversión que se ocupan también están un poco obsoletos. Y además dependemos de los liderazgos y de la concentración de poder. Y en todo este problema que hay, que hay que reformarlo, hay un problema que es esencial, que es que el diseño urbano no está institucionalizado. ¿Qué es lo que es el diseño urbano? El diseño urbano es lo que está a medio camino entre la arquitectura y el urbanismo. Voy a plantearlo en esta sala. Es aquella disciplina y también política pública que se ocupa de la forma de la ciudad. Entonces nosotros tenemos una planificación que es fuertemente regulatoria, planes reguladores, que está desacoplada de las herramientas de inversión, por ejemplo, para financiar todo ese plan que es un poco mesiánico que hemos hecho ahí, que es de la Comisión de Promovilidad, que además es carísimo. Y entre medio, eso que se llama diseño urbano no está. No existe. Por ejemplo, cuando yo puse, de ejemplo, la política de renovación urbana en el centro de Ña del Mar, se hundió el metro, se definió un polígono donde se concentraron los subsidios, y además se modificó el plan regulador para permitir mayores alturas, tuvimos, claro, el éxito en términos generales, llegó clase media a vivir ahí masivamente, fue el distrito censal que más creció en el 2017, pero el diseño urbano no existe. Y eso es porque el diseño urbano no está institucionalizado. Las guías de diseño urbano inglesa, lo que plantean, por ejemplo, es que no puede haber un área verde menor a dos hectáreas. Nosotros, ¿cuántas plazas de una hectárea tenemos en el Gran Valparaíso? O en Viña del Mar. Poquísima, la Plaza de Recreo tiene 8.000 metros cuadrados, o sea, que es una gran plaza, ni siquiera alcanza a la hectárea. Bueno, los ingleses dicen, mira, no puede existir una plaza de menos de dos hectáreas a no más de 400 metros de la vivienda más lejana. Ese es el buffer que ellos plantean, 400 metros. ¿Tú sabes la transformación radical que hay que hacer para poder, si nosotros quisiéramos tomar ese estándar de diseño urbano y colocarlo en el Gran Valparaíso, o en Santiago, o donde sea? Es gigantesco. Entonces, y sin embargo, hacia allá tenemos que avanzar. Tenemos que ser capaces entonces de asegurar herramientas que nos permitan materializar esa equidad espacial que es una dimensión del problema y que no se puede hacer cargo de todo. Pero sin embargo, la reducción de la segregación es un punto súper relevante por la interacción que promueve. Porque, fíjate que el Joker, yo no he ido de la película, pero a mí me gusta mucho Batman y leí la broma asesina que es uno de los insumos de este cómic. Que básicamente, Guasón trata de convencer a Batman que cualquiera puede tener un mal día y cualquiera puede transformarse en un Joker. Ese es básicamente, de eso se trata ese cómic. Entonces, el Joker está aislado, pero fíjense que la crisis de confianza que se produce, producto, y estoy de acuerdo contigo, que si bien el sistema de mercado nos ha permitido grandes avances materiales, tuvo un efecto cultural que es muy complejo que es que disolvió todas las instituciones y todo aquel elemento que generaba cohesión social. Ese es el problema principal. Se diluyó todo. ¿Cuál es el último espacio de confianza que nos queda a parte de los equipos de fútbol? Oye, hay que ver cómo están las barras bravas hoy en día operando. Porque en esta crisis había tres actores, que eran la comunidad, digamos, las manifestaciones legítimas, el anarca, y el lumpen, pero ahora se agregó un cuarto actor que es el crimen organizado. Donde aparece con mucha fuerza en la barra brava, el narcotráfico. Bueno, ¿cuál es el último espacio de confianza que nos va quedando? El barrio. Por eso tiene mucho sentido estructurar conversatorios desde los barrios. Los famosos cabildos. Porque es el último espacio de confianza del barrio. Y por tanto, nosotros como planificadores en nuestro pequeño y ambicioso ámbito de acción, tenemos que impulsar tener barrios más integrados, más equitativos, y que promuevan el encuentro público. Salazar, ese gran historiador chileno, con lo cual yo estoy nada de acuerdo desde el punto de vista político, pero tiene un gran punto. Él dice que el espacio público es el espacio natural de la democracia. Desde su ser de izquierda. Y además, digamos, un tipo de historiador de la economía. Entonces, es evidente que nosotros tenemos que promover el espacio público. Y por eso, y por eso, y yo ahí quisiera hacer un punto de incenso, yo no, yo no, yo condeno la vandalización, también condeno la violencia del Estado, por suerte, por cierto, pero enfoco mi presentación en la vandalización, porque es totalmente contradictorio con el espíritu, con el espíritu de esta movilización, que es la equidad, la igualdad, destruir el espacio público, que es el último soporte de la convivencia. No tiene ninguna, ninguna, digamos, no tiene ninguna racionalidad. Esto es una crisis emocional, estoy de acuerdo. Entonces, si no te preocupes, en concreto, nosotros tenemos que adoptar políticas que permitan instalar el diseño urbano como parte de la política pública que hoy existe, porque el diseño urbano hoy en día solo lo hacen las inmobiliarias. Porque las inmobiliarias, a través, por ejemplo, de los loteos o de la ley de copropiedad inmobiliaria, articulan su espacio. Y en la medida que hay, en la medida que su mercado permita pagar ese tipo de cosas, ellos, por supuesto, han agilado la realidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar el diseño urbano a lo público. Ese es el punto. Y orientar el financiamiento hacia esa política y complejizar las políticas de financiamiento público. No puede ser que una calle solo se financia porque reduce combustible y reduce tiempos de viaje. Que, digamos, como hoy se financia. Ahora, recién, para terminar, te decía que nosotros hemos ido modificando nuestra institucionalidad. Fíjate que en el 2010, la ley de medio ambiente establece la participación ciudadana estratégica en los planes reguladores. El 2014 aparece el reglamento. El 2014 también aparece, o el 2015, aparece la ley de aporte al espacio público que obliga a las inmobiliarias a financiar el espacio público, las inmobiliarias que densifican. Eso es una tremenda herramienta. Ese mismo año aparece la ley, la famosa ley cabal, que aparece por ley que genera el cobro de plusvalía en los proyectos que se hagan fuera del límite urbano. Pero además, establece lo que se llama la imagen objetivo de los planes reguladores. Es decir, tú tienes que hacer participativa la imagen de fondo que hay en un plan regulador a la comunidad. Y hay una metodología para hacerlo. Entonces, por eso yo digo que la constitución no es la bala plata. Fíjate que llevamos estos últimos 10 años un montón de modificaciones que lo que hacen es profundizar la participación y la acción del Estado. La ley de aporte permite que el diseño urbano empiece a institucionalizarse. Porque tú empiezas a establecer planes y le dices, señor inmobiliario, si usted densifica allá va a tener que ponerme plata para hacer una plaza acá. Eso es básicamente lo que permite la ley de aporte. Pero para eso tienes que hacer un plan que establezca esos polígonos donde tú quieres que la plata del inmobiliario se coloque. pero vamos 10 años de modificaciones todavía no hemos visto ni un plan regulador con ley de aporte. Por eso modificar la constitución que es tremendamente necesario y yo estoy de acuerdo que opera en la dimensión emocional de la crisis la dimensión emocional pero no es la bala plata. O sea, de hecho las mismas modificaciones de la institucionalidad que tenemos que han sido muchas y buenas que aún no se aplican demuestra que esto tarda mucho. Y cómo... Tarda mucho porque hay un plan constitucional porque el público no vale nada porque el Estado subsidiario porque no parece el otro. Hay una línea donde hay una línea del hombre y por eso se disminuye el todo el trabajo de los 10 años. Pero tarda porque además la ley se demora a no operar. Porque la ley se demora a no operar. Esa es la institución constitucional que la amara absolutamente. Pero toda ley se demora... O sea, en cualquier constitución tú tendrías ese problema. Fíjate que tú tienes la constitución ley orgánica leyes generales reglamentos. Yo comparto... O sea, yo siempre estaba a favor del cambio de constitución lo estoy desde que tengo como 20 años. ¿Ya? Pero... Pero... Pero esto no es la vale plata porque lo que hay que modificar es mucho. Fíjate que aquí hay dos dimensiones de la crisis. La racional de la práctica tenemos que generar más crecimiento tenemos que tenemos que capturar mayor impuesto y tenemos que focalizar las políticas públicas y eso tarda 10 años. Y lo constitucional que opina a un nivel simbólico pero que hay que tener claro no es la vale plata. No sé si te alcanza a responder. Gracias. Marcelo. A los dos en realidad. necesito hacerte una introducción medio filosófica con mis disculpas filosofía de tercera y casposa digamos pero que tiene que ver con el crecimiento y la relación que tienen las políticas públicas y en particular todo lo que es la planificación urbana hay una teoría en que habla de que el hombre pasó de ser dominador cazador recolector a ser víctima de lo que domesticó digamos cuando encerró la cabra cuando cultivó la tierra de repente se dio cuenta que estaba dependiendo de los bienes de lo que había domesticado y de ahí hacemos una línea recta hacia el el afán y el amor por las cosas materiales y el capitalismo puro y duro entonces y y y esto y este capitalismo que tiene esta doble cara que puede ser una madre nutricia no es cierto que chorrea que que es pletórica de bienes para todos y la otra que es la virgen del del capital digamos no es cierto que es la que impera en la ciudad no es cierto eso se expresa en en estos famosos centros que han aparecido ahora que son los los las catedrales del retail no es cierto que lo que hace en el fondo es concentrar el capital enfermizamente por este paradigma del crecimiento que crecer a cualquier costo no es cierto sin darse cuenta de la composición que tiene ese crecimiento meterle plata al saco no es ser más rico no es cierto paliar la pobreza con subsidios es subsidiar la miseria también entonces entonces este afán de poner en alguna vida yo aprendí que había que meter los moles y todas estas cosas en las confluencias de las arterias principales y con eso generaba un gueto porque el mol no funciona con la lógica urbana funciona con la con la lógica de un puerto inversiones oportunistas de corto plazo no es cierto se degenera todo el entorno urbano porque desaparecen las dimensiones de valor no es cierto confiabilidad completitud cercanía accesibilidad seguridad desaparece no es cierto y todo esto es una plasta que se mete encima no es cierto y esta lógica de puerto cortoplacista impersonal no es cierto termina termina matando a la periferia sin embargo la concentración de capital es perfecta incrementa o sea el país crece y todos crecemos y es un tango o sea esto no funciona así entonces la pregunta es como planificador urbano ¿qué pasa? no sé si a lo mejor tú te has hecho la pregunta o tiene solución o no si en vez de llevar la gente al capital o sea en vez de mover la gente ¿qué tal si se mueve el capital? o sea agarramos los centros estos centros de acopio de Luca en el fondo estos puertos y los tiramos en lugares donde yo quiera de alguna manera organizar ciertos tránsitos y hacer convertir esos detrás estos no lugares que se arman dentro de la ciudad y ponerlos en espacio ¿no es cierto? de manera que ese tiraje que va a ser forzado necesario ¿no es cierto? tiene sentido ¿no es cierto? poder modificar la ciudad reubicando por decretos legales como sea o sea impidiendo que el mall se ponga al lado de la plaza no sé o impidiendo que el mall se ponga en lugares en que realmente se conformaba o se estaba conformando o ya estaba conformado un centro que era que sobreabundaba en todo esto en toda esta esta escala pequeña ¿no es cierto? estas dimensiones de valor que son absolutamente subjetivas ¿se fijan? y que desaparecen por este imperativo esta plaza imperativa de que es simplemente acopio de capital ¿tiene sentido? ¿es posible ¿no es cierto? modificar de repente un ente urbano cambiando estos clasters que aparecen como hongos no sé si me entendiste la pregunta sí, yo entiendo exactamente eh ¿y por ti? parte de la más filosófica terminamos claro yo completamente de acuerdo contigo por eso una constitución que no sea un estado subsidario puede ser meter mano o sea porque si no te puede meter el sistema constitucional y te prohíben te prohíben no, hay que ponerlo a cabo porque tengo mi libertad para hacerlo entonces puede ser que meter mano en la estructura para que no pase eso cuando uno vivió en Europa como muchos que vivían vivieron en Europa ahora estuvo en Roma un mes ningún centro comercial una maravilla todo caminando viendo aquí la cosa una aguja una basta aquí está el tipo que vende aguja y cepillo los ropa los dientes increíble la riqueza de ese comercio vivo absolutamente vivo que genera tejidos históricos y Roma está ahí está lleno de estos pueblitos y para qué decir muchas subas en Europa funcionan de esa forma o sea se puede hacer y se hace lo que pasa porque no se hace porque no se hace si uno lee a los grandes economistas actuales que no son de izquierda son socialdemócratas como Joseph Stigler que yo lo conozco un tipo bastante simpático hace 10 años hablando incluso del modelo chileno más que le tiene hoy a José Peñera hace 10 años o sea corten el rollo de dónde se inventaron el DOCOMMA dice el crecimiento del DOCOMMA como una meta el premio Nobel de Economía que no es de izquierda el premio Nobel clarísimo de dónde inventaron el Nobel como en Chile la banca en un semestre gana 22% ni en Estados Unidos ni en UK 22% ni en ningún sistema de regulación de nada como estos artilugios que son para crear una gran jubilación que no es que es un fracaso chapuza ellos ganan 180% oye lo ganan de nosotros ganan 180% el otro 500% el otro 200% como no puede ser o sea no hay ningún sistema de regulación de nada si es brutal brutal absolutamente brutal y por eso los juegos reformistas no sirven porque son largos 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 y por eso es buena salida a las calles porque si no salgas a las calles no se cambia nada no se va a cambiar nada entonces clarísimo eso respecto al mall hay un famoso tú lo de conocer Benjamin ya lo trabajaba ya Benjamin ya se dio cuenta que como es bonito es triste Benjamin como termina suicidado al pobre se da cuenta que el capitalismo ni más ni menos asumió la estructura espiritual imagínate si el capitalismo asoma de la estructura espiritual es que el capitalismo es la religión ¿para qué la dice? Benjamin comienzo del siglo XX Bebe ya lo había dicho Nietzsche lo había insinuado Bebe lo dice pero Benjamin lo explica como funciona ahí él habla el nuevo hombre es un tipo que se mueve en los centros comerciales el centro comercial es tu catedral tu espiritualidad es tu sí y amén y eso como opera como si en sentido espiritual Mark dice es un fetiche entonces tu cabeza eso es fundamental la subjetividad tu cabeza está capturada por el mol y lo más triste es que no eres feliz si no estás en el mol y eso lo sabe la empresa lo sabe la institución lo sabe el gobierno vamos a darle más felicidad a los chilenos porque si sale tu teoría la gente va a estar amargada la gente quiere mol acá oye se llevaron el mol de viña se llevaron los cuatro moles de viña se llevaron estos dos moles picantes al paraíso la gente va a estar triste con la gente que salga a romper más cosas a la calle no pongámosle más mol pongámosle un mol en play ancha y ahí listo se acabaron todos los flights de vándalos pongámosle un mol en play ancha un mol en varón porque la gente va porque está la subjetividad capturada por más lo llamaba el fetiche es un fetiche que opera absolutamente fetiche te espiritualiza y tú te subjetiva como capitalista por eso la única forma es rompiendo eso con cambio constitucional tomándose las calles porque si no el mol va a seguir y lo que hagas te van a acusar de traidor a ti eres violento tú eres el violento tú eres el traidor porque como la paz ciudadana va con mol es la ironía del sistema bueno yo desde la humilde mirada ilimitada mirada de la planificación lo que te puedo decir es que primero que todo el dogma del crecimiento porque el crecimiento ya no existe hoy en día estamos enfrentando el paradigma de la sustentabilidad entonces el crecimiento si no está inserto en el paradigma de la sustentabilidad ya no es factible y el Estado chileno ha hecho reformas para que eso sea así por ejemplo la nueva ley de medio ambiente que se aprobó en el 2010 y que le exige evaluación ambiental estratégica a los planos reguladores es para eso y como opera frente a tu pregunta la ciudadanía en los nuevos instrumentos a través de la profundización de la participación ciudadana puede establecer a través de lo que se llama la imagen objetivo que es una herramienta de diseño participativo que es lo que quiere realmente entonces hay un desafío por eso yo no creo que haya que votar todo por la borda que hemos avanzado en un montón de cosas entonces primero que todo desde el punto de vista de la regulación en los nuevos instrumentos de planificación que hagamos en la medida que la ciudadanía lo plantee nosotros podemos hacer esfuerzo para ver si queremos dejar o no la entrada del comercio de gran escala de los moles yo en particular no satanizo los moles creo que tienen algunas ventajas en términos urbanos ahora desde el punto de vista de la economía espacial un mol no se va a poner donde no hay demanda eso se llama la teoría del lugar central en geografía espacial y la demanda está determinada por el acceso físico por eso no hay supermercados en forestal porque la trama urbana es tan fragmentada que no te asegura el acceso no te asegura lo que se llama el alcance hay una teoría que se llama el umbral y el alcance de todo negocio para poder subsistir en un área territorial necesita un alcance y ese alcance está dado por los elementos de acceso si viña del mar quedó en el centro producto del crecimiento metropolitano es evidente que el mol va a estar en el epicentro de ese lugar que es la población belgana entonces en consecuencia para poder estoy hablando de economía espacial no estoy cualificando eso de bueno o malo para que no me miren como una suerte de demonio el capitalismo entonces por eso la única forma de llevar moles a la periferia es que haya accesibilidad y haya demanda como nosotros somos una una conurbación además somos un área metropolitana que está muy 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 golpeada por lo que se llama la integración con el gran Santiago se llama la gravitacionalidad del gran Santiago nuestra economía se debilitó ya eso hay que tenerlo clarísimo la medida que se acortó el tiempo de viaje entre Valparaíso y Santiago la economía se debilitó por tanto nuestros segmentos de alto ingreso que pueden que pueden explicar la localización de un mall en lugares periféricos es baja por eso los moles tienen que estar en lugares sobre todo en el Gran Valparaíso donde haya mucha confluencia para agarrar mucha demanda en cambio en Santiago tienes moles periféricos por ejemplo en Las Condes que es un barrio de altos de muy altos ingresos para poner una relación el sueldo promedio en el Gran Santiago es un millón de pesos el sueldo promedio acá son 500 mil pesos entonces desde el punto de vista de la localización comercial no funcionaría la incorporación del mall salvo que tú tuvieras lugares periféricos donde se concentraran altos ingresos y tuvieras muy buena accesibilidad ¿y dónde está eso? por ejemplo en Curauma por eso Curauma por eso Curauma tiene equipamientos comerciales de gran tamaño hoy en día en Reñaca Alto que se ha transformado Reñaca Alto en un lugar súper pobre cuando yo estaba en la universidad hoy en día en un barrio de clase media y además está en torno a ejes de conectividad metropolitana que te aseguran el alcance de una demanda muy alta aparecen ahí y empiezan a aparecer equipamientos comerciales eso es bueno en términos económicos eso es lo que explica ahora si nosotros queremos seguir promoviendo moles en los centros eso lo podemos hacer a través de los nuevos instrumentos de regulación eso ya existe ahora lo que sí hay que tener cuidado nosotros tenemos mentalmente un ideal diseño urbano que es bien mediterráneo pensamos que esas son las buenas ciudades y la verdad que buenas ciudades hay de todas las formas y culturas nosotros pensamos que las ciudades buenas son aquellas que se parecen por ejemplo a los espacios públicos de Italia entonces ojo porque tenemos concepciones occidentales del diseño urbano que acá lo más probable es que no funcionen entonces eso es lo que te puedo responder básicamente ahora si queremos lo tercero que me interesa responder no porque no tengamos un mall significa el retail no entra porque por ejemplo calle Valparaíso que cae en los 90 ¿por qué cae calle Valparaíso en los 90? porque los sectores de alto ingreso se desplazan hacia el norte y por eso aparece el mall arriba en 15 norte responde a ese desplazamiento pero ¿qué es lo que pasa con calle Valparaíso? cuando se hunde la línea férrea y se construye el proyecto de cuarta etapa lo que pasa con calle Valparaíso es que queda integrada a un tamaño espacial que va desde Santiago hasta Los Andes y Valparaíso por el otro lado entonces el alcance mercado de calle Valparaíso se va para arriba y producto de eso que es un lugar por ejemplo donde pasa más transporte público el Samoyeo es reemplazado por una tienda de retail de teléfonos que es claro porque para el dueño del Samoyeo arrendarle eso a Claro que es un lugar que a Claro está perfecta esa localización porque es un lugar donde más segmentos medios pasan en el Gran Valparaíso que es Plaza de Viña versus tener el que mantener un café que se le estaba yendo a pérdida porque los sectores sus clientes se habían desplazado evidentemente que entre esa diferencia él prefiere arrendar y sin hacer nada gana mucho más capitalismo rentista entonces no porque tú ojo porque no porque tú como la regulación asegures que no está entrando digamos un comercio de gran escala en términos espaciales vas a impedir que el retail entre en pequeña escala o sea al final por ejemplo en el barrio comercial en este barrio el barrio Italia que es super cool de Providencia también opera el capitalismo de retail también operan las tarjetas también operan los chinos o sea en ese sentido la realidad de lo que tú estás planteando este capitalismo está presente en todos lados es cierto y hay que operar con eso y nosotros como planificadores urbanos que tenemos objetivos humildes tenemos que entender que eso es parte de la economía sí pero es que ese es un problema de regulación ¿sabes por qué es de regulación? porque tú igual puedes tener el retail en Castro distribuido en la trama urbana pequeña sí pero el mall horrible es un problema de regulación si yo si yo cambio a ver si yo hubiera cambiado el plan regulador pero mira si yo hubiera deja plantearte mi punto si yo hubiera cambiado el plan regulador en Castro antes del mall hubiera entrado el mall a Castro no pero si yo pero escúchame si yo antes de eso cambio el plan regulador ¿se habría podido colocar ese adefesio arriba? no pero si hubiera entrado el retail al comercio local por eso hay que hacer la pega del Estado oye dejemos que todos pregunten gracias bueno primero un comentario después la pregunta cuando dices lo único que le queda al Joker es reír como que lo primero que pienso es la capacidad chilena de de hacer la talla y de transformar todo en meme que el estallido social no no lo ha frenado sino que se ha visto mucho más exacerbado y de hecho no sé ayer se demoraron minutos en armarla este esta especie como de juego de arma tu nombre de milico después de que salieron los milicos con nombre de destroyer super dick y todas esas cosas entonces como que me hace mucho mucho sentido que antes del estallido y durante el estallido también si es correcto llamarlo estallido no sé cuál es el nombre revolución que lo único que nos queda es reír o sea como sociedad chilena eso se ve mucho o sea no he tenido amigos que han ido a Alemania a Europa y de verdad que la la forma o la velocidad de la talla chilena o la talla chilena no se encuentra fuera como eso como haciendo la asociación comentario y mi pregunta es si a este nivel de expansión o de una expansión que se hace no solamente como un área sino que a través de la internalización del capitalismo me pregunto al final en manos de quién está ese capitalismo en manos tanto quien lo posee quien lo implanta y también así en dónde está el cambio las posibilidades de cambio entonces mi pregunta es cómo cómo lo ves tú si está en manos de nadie si está en manos de todos si está en manos de los empresarios y cuál es la oportunidad en eso o sea en este nivel de expansión y de internalización del capitalismo gracias ¿cuál es tu nombre? gracias sí mira he estado viajando mucho y siempre se ve desde afuera se ve como si este estallido este momento revolucionario fuera como puro santiago o son chavales gente joven de colegio universidad y se ve como así y no se ve que es de Arica Punta Arena eso no se ve es de Arica Punta Arena un pinche pueblo no tocó pillas está la gente en las calles obviamente que los 5 mil de Punta Arena no son el millón doscientos son 5 mil en Punta Arena o 6 mil o 10 mil en Punta Arena hay mucha gente entonces también cuando uno lo ve que es todo el país la gente se asombra y cuando son parados yo pertenezco aquí soy del directorio de la Corte Mugal ahí ven todo uno ve todo o sea ve todo todo o sea no son jóvenes hay jóvenes estudiantes universitarios por ahí prostitutas gente de Pará gente del ICIá vendedores ambulantes gente del puerto LGTB IQRZH una cosa es un tejido social en mi lenguaje está lleno de tejido social obviamente que los jóvenes tienen más fuerza pero es múltiples profesionales profesionales también en cosas de distintas clases no solamente una clase más no solamente la clase de Arthur Fler una cosa interesante de Piñera es que unificó a la gente unificó a la gente es genial gracias unificó muchos países contra él y además las primeras protestas en las condes la primera protesta ahí en la escuela militar increíble o sea nunca había pasado entonces logró muchas cosas hasta la gente de clase alta no quería un tanque no quería un tanque las calles entonces fue interesante que unificó mucho entonces primero es una cosa ya como sistémica tu pregunta es para un libro que escribí que se llama Manual para disolver el capitalismo pero no puedo explicarlo pero mira pero lo que pasa yo ahí voy a salvar a Piñera lo que pasa mira si actualmente si uno cree que un empresario tiene el dinero no es Trump si uno cree que hay una ciudad mala en el postivismo no es New York o Wall Street si uno cree que hay una empresa ni por si mismo horrorosa como Facebook o Microsoft tampoco o sea el centro no es Microsoft no es Facebook no es Wall Street no es Trump no es el centro está en todas partes entonces el centro está en todas partes cuando uno se da cuenta de eso hay como técnicamente esta es una misteria hay una leche de culpa es fácil salir de culpa de alguien Trump no Piñera pero Piñera ¿qué es? Piñera es un hombre cree que hay alienígena en Chile que son el 80% de los chilenos pero aparte de eso él está puesto por gente que lo votó y por gente que no fue a votar o sea él es expresión expresión y la mala noticia que es expresión de uno universal todos hemos devenido capitalistas todos entonces él es expresión que todos pero como uno lo pone fuera uno se siente bonito yo no fui o yo no voté o se hace el tonto si usted hacía antiguamente ahora hágalo ahora que Piñera bajó al 8% ¿qué votó por Piñera? nadie que claro se ganó bien ganó legítimamente muy bien ¿no hay voto por Piñera? por estadística tiene que haber alguien que votara por Piñera acá por estadística mínimo 20, 25 acá o 30 seguro no hay voto por Piñera entonces algo pasa entonces en realidad todos votamos por Piñera y todos votaron por Trump y todos votaron por Bolsonaro todos votaron por Duque en Colombia entonces primero la mala noticia es que capitalismo llegó para que Asia es universal pero uno como alma bella lo pone fuera en esta figura que Trump es fácil de odiarlo Bolsonaro es fácil de tenerle mal a Salabini dice tanta tontería en Italia que es fácil ponerlo fuera y uno se siente yo soy alma bella amo al prójimo amo al otro no tengo problemas cuando uno supera eso esa primera etapa y darte cuenta que es un juego la pobre Michelle no se daba cuenta que su hijo era así que su nuera era así que el ministro de interior era así que era como su otro hijo o sea sus dos hijos el hijo orgánico y el otro hijo los dos capitalizados tenían negocios y amplitud y ella no se daba y ella no se daba ni cuenta cuando comía en su casa entonces cuando tú te das cuenta de eso vamos a hacer educación pública la ESE no quería nadie quería no es que la ESE no quisiera internamente nadie quería porque todos tenían negocio entonces ella tenía un Chile de los 70 que no existe bueno cuando uno ya sabe eso realmente que estamos todos haciendo negocio y gozamos con el negocio y uno genera estas figuras como para ponerse sano psicológicamente yo no soy Piñera yo no soy Trump yo no soy empresario yo no soy Microsoft yo no soy Facebook por eso yo no me meto en Facebook porque Facebook es mala yo tengo otro sistema es un puro juego psicológico para salvarse nomás cuando uno se da cuenta de eso yo soy ahí súper romántico se llama tejido social si yo me junto con él conversamos con planificación yo le hablo de ideología me hablo de color yo le hablo de ideología a lo mejor en ideología empezamos realmente a transformar para eso se llama tejido social el lenguaje antiguo amor si uno se ama si uno se ama a sí mismo ama al otro y aparece el otro y ese mapuche ese diferencial ese Arthur Freire ese Joker ese LGTDIQ ese playanchino aparece un otro no es por uno en el otro empieza a aparecer algo que es un tejido empieza a play ancha con un tejido y esta es la historia de la play ancha y esta es su gente este es su cerro su quebrada este barrio esta escuela este pequeño empresario este pequeño acá esta cosita acá el tejido social rompe el narcisismo el yo lo que hay que luchar es desactivar a Hulk al yo si lo desactivamos con tejido social con construcción histórica y eso es material el urbanismo fundamental y las plazas si hay más plazas de Federica Mata yo estaba con la Federica cuando estaba en la plaza hecha porquería se me viene a mí en la Federica estábamos viendo la plaza de porquería fuimos varias veces cuando se empezó a restaurar y estábamos con Federica cuando se inauguró y después nos escondimos sufrieron todo al estante sufrieron todo fuimos comer con la Federica y después fuimos y la plaza estaba increíble los cabros chicos gente como al porro otros dándose besos los niños chicos las guaguas y con Federica nos sacábamos fotos con la gente oye era increíble pero lo vimos era una porquería nada 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 cuando se va al estante los políticos y se van la gente que tocaba música como aconteció una plaza que estaba muerta horrible y ahí empezó con esa cosita que ella hace sus dibujos sus pinturas esa cosa que hace ella empezó a generar un tejido social la gente se organiza pasa la historia la historia ahí y empieza a aparecer una otra que bonita esta plaza esa construcción es que hay que hacerla no es con atajo hay que decir que es populismo no hay atajo para eso esa construcción que hay que hacerla a nivel con instituciones sólidas y el arte es fundamental el arte te hace un atajo a la ideología es fundamental el arte porque te hace un tremendo atajo a la ideología y tú puedes quizás tus prejuicios y vas trabajando en conjunto pero es largo hay 300 páginas acá con ejemplos gracias perdón ¿qué plaza la famosa plaza de la feria que la gente ha usado un comentario que parte desde el cuando se coloca el asunto en la infraestructura para generar equidad yo no conozco Medellín pero sí he conocido un poco lo que pasó en Bolivia en La Paz el Alto y también estuve ahora de intercambio en Brasil en Río de Janeiro y en ambos casos tanto en La Paz el Alto que se hace una infraestructura de telesféricos por sobre la ciudad entonces se diseña una nueva malla urbana elevada y que da unión a dos ciudades tanto en La Paz como en Brasil que es para los Juegos Olímpicos se invierte también en diseño de ciudad a través de vialidad de extensiones del tren del metro de sistemas de verité de telesféricos también se hace todo un sistema con un diseño urbano que uno lo ve desde arriba de una forma más o menos semejante a la que está acá y uno dice funciona está bien pero era muy sorprendente que en Bolivia la impresión que me dio a mí cuando yo fui era que era un sistema que la misma gente tenía un grado de pertenencia a ese sistema porque era una forma que condesía muy bien con los ideales de vida que tenían los mismos paseños alteños que era por ejemplo es distinto moverse en un sistema de auto allá porque está tan fuerte lo colectivo que tener a una persona mirándose de frente y además con toda la naturaleza el paisaje en estado contemplativo es una cosa que venía muy bien con la tradición indígena que se tenía allá cosa que en Brasil no sucedió tanto porque por ejemplo los teleféricos que están en el morro alemán o que es de las principales favelas duró dos o tres años porque fue este estado militarizado que más que construir una integración lo que hace es una intervención vamos a intervenir las favelas a través de la infraestructura entonces se generan cosas que son unas moles que vienen las favelas que solo son funcionales para conectar y para entrar y al final no generan ni apego por las personas que viven ahí ni por la misma autoridad que en verdad se vio como obligada a reaccionar porque tenía los Juegos Olímpicos y podía hacer inversión entonces es un proyecto que con la realidad latinoamericana que es un continente que el estado no tiene recursos que permanentemente vive en crisis se hace insostenible y a los tres años ya es un proyecto insostenible y termina siendo moles inhabitadas y iba en eso como que me pareció muy interesante tener las dos perspectivas como del diseño de infraestructura pero al mismo tiempo la importancia de tener en cuenta las subjetividades de las personas porque finalmente esa estación de la integración que se hace va a responder a esa subjetividad como no es una cosa homogénea para todo y en eso no sé es como la consideración del tejido donde se ponen las cosas y bueno y eso y volviendo un poco a la discusión que tenían antes yo creo que si el mall de Castro se hacía aunque haya normativa no porque la gente no quería una ciudad quería un mall y la misma gente de Castro y eso yo creo que es muy complicado como cuando uno empieza también a hacer como políticas de lo que la gente quiere si se hacía un plebiscito allá si sí o no mall yo creo que gana el mall como acá también gana el mall es la pregunta que se hace al final a mi me gustaría responder al tiro de eso si la norma no lo hubiera permitido no se hubiera hecho el problema es que actualizar un plan regulador sale de 10 años y el mercado es mucho más rápido ese es el problema el desfase entre el mercado y los planes reguladores pero si la quiero ser súper elocuente en eso si la norma no lo permite no se puede hacer de hecho el mall de acá se cae porque estaba mal aprobado y había una norma que no se respetó y eso es lo que hizo valer la ciudadanía en este caso porque la institucionalidad no había hecho la pega pero la ciudadanía la hizo valer y la corte le dio la razón por eso se cayó el mall no porque la gente fue a votar y fue en masa a romper digamos no sé qué cosa fue porque estaba mal aprobado porque no enfrentaba una vialidad colectora por eso entonces ojo con eso porque aquí la norma urbana funciona yo he hecho cinco modificaciones al plan regulador que van en contra de los intereses inmobiliarios he discutido con los inmobiliarios en su oficina a gritos pero la institucionalidad funciona si en recreo si en recreo tenemos porque el plan regulador lo permite si tú ves que es una locura ¿cómo puede permitir esa locura? porque cuando cuando se hace es una discusión interesante porque cuando se hace se hace el plan regulador del del 2002 responde a una realidad en donde viña se estaba despoblando en los 90 viña pierde población porque ocurre la expansión urbana la gente se va Valparaíso y viña pierden mucha población en esa época y entonces se hizo un plan regulador desarrollista que ojalá abriera todas las puertas para que la gente para que la inversión volviera y la gente volviera es por eso pero no saquemos la idea de esta cosa que las normas no se respetan porque si se respetan yo he tenido yo he hecho cuatro congelamientos los congelamientos son una norma que está permitida la institucionalidad que te permite cerrar los permisos no hay más permisos por un año yo he hecho cuatro he terminado debatiendo he tenido peleas fuertes con el gremio inmobiliario pero han funcionado todos entonces yo quisiera ser sumamente tajante en eso el molde Castro se hace porque el plan regulador lo permitió porque está desactualizado igual que los guetos verticales en Santiago se hacen porque no había plan regulador porque estaba operando el metropolitano y en eso quiero ser tajante por eso yo digo que hay que hacer la pega respecto al tema de los teleféricos y de los digamos funiculares tú tienes mucha razón en Medellín en particular aparece un alcalde que es un tremendo líder que es Fajardo y que el tipo instala los planes los planes urbanos los PUE en los barrios y donde hay mucha conversación con la gente pero no solo son los teleféricos son los parques abajo se hace lo que se llama operaciones de reajuste donde la gente la sacan fusionan todos los lotes construyen vivienda social al lado del teleférico al lado de los parques y vuelven a colocar a las familias ahí con bibliotecas y eso se hizo con participación por eso todo depende de la institucionalidad y los liderazgos nosotros hoy en día tenemos la institucionalidad no tenemos los liderazgos ahí está el problema entonces ojo con eso porque nosotros yo los invito a no caer en una lógica que se vayan todos y destruyamos todo porque nosotros tenemos una institucionalidad que hoy en día ha mejorado mucho ha mejorado mucho en términos urbanos lo que pasa es que ocuparla y yo los invito a ustedes como estudiantes de arquitectura a poner la necesidad de la equidad espacial y a poner la necesidad de la infraestructura de calidad bien diseñada en el territorio eso quería decir yo comparto la variante Aguasanta Santos 2 arriba si yo decreto no sé pongo ahí un polo comercial cultural hago una instalación ahí ¿no es cierto? pongo micro no sé movilización la puedo hasta subsidiar no sé si logro si logro instalar algo ahí eso a tu entender tiene externalidades más positivas o más negativas a ver cualquier proyecto urbano tiene externalidades negativas y positivas todos por ejemplo el metro levanta las plusvalías y para algunos eso es negativo porque trae especulación pero hay instrumentos que corrigen esas externalidades de eso es lo que hay que preocuparse pero no porque tengan externalidades negativas uno va a dejar de hacerlo porque en la práctica cualquier infraestructura que uno haga en un barrio pobre va a generar alza plusvalía entonces si yo quiero hacer por ejemplo a la Manuel Busto que no tiene transporte público quiero hacer la avenida Bella Luna que es una circunvalación que los mismos vecinos están proponiendo para que entren las micros a la Manuel Busto obvio que eso va a traer alza plusvalía y hay que preocuparse entonces de tener los instrumentos para que esa alza plusvalía no termine destruyendo el tejido social pero mi punto es el siguiente no podemos dejar que las externalidades nos terminen maniatando cualquier cosa que yo haga tiene externalidades positivas y negativas y lo que hay que preocuparse es potenciar las positivas y tener las herramientas para mitigar aquellas que sean negativas pero eso en Chile ya existe se puede hacer yo insisto que aquí hay un tema hoy en día de liderazgo pero también hay mercado y entonces se va a aparecer mercado es que mercado hay que disminuirlo para que aparezca lo que tú dices en tu ejemplo concreto fracasa en Río Janeiro pero no fracasa en Bolivia porque hay un tejido histórico entonces cuando tú haces una intervención yo estaba en Medellín esta intervención está el tejido está el narco está la gente está los barrios son lectores y funciona pero hace cualquier cosa por mercado no funciona yo soy muy amigo de Eugenio García de Valenzuela y yo conozco todo cuando Lago hace el plan Valparaíso se lo inventó se inventaron el plan Valparaíso se lo inventaron oye Eugenio ¿qué haces el plan Valparaíso? ponte unos bombos él inventó los bombos no había bombos se inventaron se inventaron los bombos se inventaron esto el sistema complejo el sistema social el sistema acá todos lo hicieron en Santiago el Eugenio todo el grupo ellos con Lago quiero ayudarme Valparaíso a mí no me carga el presidencialismo eso también hay que cambiar la constitución hay que cambiar el presidencialismo que es un rollo plurinacional chao para el presidencialismo que aparezca el otro que aparezca la dignidad que aparezca la diferencia que aparezca un estado solidario y activo porque ahí uno puede construir de verdad un Valparaíso sin un Valparaíso externo que no sirvió para nada ahora puro hacer pichí cuando toca los bombos porque no era ni propio Valparaíso es fundamental construir escuchar a los otros escuchar a los barros escuchar a Cerro Barón escuchar esa historia en ese tejido para que se active un plan Valparaíso pero desde Valparaíso no como el centaguino se cree que es Valparaíso fundamental si uno no sirve para nada pero igual la institución está capturada por el capitalismo igual la institución está ideologizada todos los planes reguladores plan regulador plan regulador o todas las normativas están construidas desde una idea son ideas construidas que se pueden regular se pueden mejorar pero si tú crees que todo es un plan regulador que cae en y por si mismo por el cielo y que son operadores humanos los que fracasan y que no hacen su pega yo creo que no a veces sí y a veces no pero la institución tiene que ir mejorándose te quiero dar un matiz a lo de Morales Cristianos te quiero dar un matiz yo fui militante del partido Morales Cristianos así que lo declaro hoy ya oye a ver es que aquí hay un punto que es central si hay dentro de lo posible si hay sí dentro de lo posible y este cambio constitucional va a ser en la medida de lo posible ojo con eso es una gran frase porque nos invita a la madurez si hay nada es de cero si hay si hay una política pública que ha resistido al modelo capitalista es la planificación urbana y te lo voy a explicar por qué porque la planificación urbana en Corea y en Estados Unidos se basan en un principio que es el control de la propiedad privada ese es el principio fundante de la planificación urbana el espacio público que tenemos las calles las plazas se generan en base a las expropiaciones enajenaciones todas las calles surgieron porque la planificación urbana exige que el privado las haga o exige que pase el terreno para hacerla cuando yo hago un plan regulador lo que estoy haciendo es limitar derechos de desarrollo es decirle no señor usted no puede crecer 50 pisos en recreo yo fui jefe de proyecto de la modificación del plan regulador en recreo 5 pisos para proteger la identidad del barrio en Santinés nombramos las primeras zonas de conservación histórica obreras la misma ciudadanía las pidió cuando se estaban metiendo todos los inmobiliarios ahí entonces ojo con lo que es que a mi no no quiero que caigamos en esta lógica de que todo es corrupto porque no lo es no lo es y la planificación urbana funciona con un principio que es contrario al capitalismo que es contrario a la propiedad privada que es el control de la propiedad privada mediante la regulación la enajenación y hoy en día con las últimas leyes el condicionamiento es decir queréis dos pisos más ponte con una plaza porque el plan regulador no está actualizado pero pero la herramienta está la herramienta está aquí una pregunta si no que bueno es para largo todo esto así que hay que un poco bueno el el plan Valparaíso nace efectivamente una idea de lagos pero no es una idea así de los bombos es una cosa que dicha directamente por él ¿no es cierto? nace porque no quiere que se robe la plata ante el ejemplo ¿no es cierto? de la del del colector del Val ¿sí? colector del Val el robo fue ¿sí? total ¿sí? después fue la quinta etapa y la quinta etapa se hizo con una gerencia especial y a partir de ahí cuando vienen las platas del BID que lo levantó la misma municipalidad pero lamentablemente la municipalidad la municipalidad estaba a pinto lagos dice no le voy a pasar las platas del BID a pinto porque se van a desaparecer por lo tanto hay que hacer un plan Valparaíso que es una agencia externa no se supo muy bien cómo se empezó a construir ahí y finalmente entra cierto agente la democracia cristiana y la cosa se diluyó digamos perdona ¿pero quién sería? Ana María y Casa entonces bueno ese es un punto mi pregunta dentro de la misma línea pero por suerte o sea espero que no es con mucho respeto es respecto al al proyecto de Barón el nuevo ¿no? donde tenemos tres jurados creo de la escuela ¿no? estabas tú estaba Bereswil y estaba Gonzalo Undurraga yo y Bereswil sí y Poduje es quien inventa el concurso ¿sí? o bueno lo gerenció no sé cómo se dice coloca la idea de hacerlo ¿cierto? así como tú veías que quienes votaban por Piñera yo confieso que estoy suscrito al Mercurio por lo tanto seguí seguí toda la trayectoria del concurso y después también los dimigiretes posteriores entonces finalmente gana cierto este taller de la Universidad de Chile donde parece que estaba también Teichido ¿cierto? y como por la suscripción al Mercurio leo todo Poduje dice no tenemos ni una filiación ¿cierto? entre Teichido el jurado no tenemos ni una vinculación de tipo económica dice algo así ¿no? pero Metropolítica yo ya había leído todas las columnas de Metropolítica y si uno entra al sitio de Metropolítica dice que estás tú está Poduje está ¿cierto? no hay no hay una casualidad o sea Teichido venía sabía lo que había que hacer y después se pone una cosa que es como concurso de ideas y curiosamente lo gana alguien que no es que no tuviese información de lo que ahí había que hacer pero vamos a la pregunta no es más bien no es tan una pregunta sino que más bien era una invitación a que si pudieses como explicar desde tu parte porque yo lo que estoy diciendo es de lo que yo leo en el Mercurio entonces como no descargo pero es como ¿cómo tú lo podrías interpretar? porque muchas de estas cosas tú mismo dices mira la constitución no es la bala de plata claro no es la bala de plata pero después hay que hacer una bajada de reglamentos ¿cierto? los ocho años que demoramos desde una idea a un proyecto ¿cierto? etcétera etcétera pero hay personas por medio hay grupos de interés hay ideas grupos de interés que sean políticos económicos etcétera llevamos mucho rato discutiendo sobre el capitalismo pero a veces hay una cosa sobrepasa el capitalismo ¿cierto? en la Unión Soviética también habían grupos de interés un poco eso no sé no sé si se puede dar a la hora como una me parece una pregunta interesante primero que todo respecto a esta idea es cierto que este es un país presidencialista y ningún proyecto relevante se hace sin estar presidente entonces nada de lo que pasaba en Valparaíso hubiera pasado si no hubiera estado Lagos pero me gustaría decir una cosa todos los proyectos que se hacen entre el 95 y el 2005 que transforman el Gran Valparaíso la pólvora hundimiento de la harina férrea entre ellos estaban en el plan intercomunal metropolitano de Valparaíso del año 1965 que lo hizo Carlos Menamanía que es un arquitecto de esta escuela Carlos Menamanía exactamente entonces hay una trascendencia de la planificación se demoran 30 años entre que se hace el plan en 1965 se hace en el MOP hasta que un presidente diga vamos hagámoslo esa es la trascendencia de la planificación urbana por eso nada se inventa de cero esos planes resistieron la constitución de la dictadura fíjate planes hechos en los 60 con una lógica distinta con una lógica de la planificación central una lógica de izquierda si se quiere resistieron los embates de las instituciones de la dictadura que raro nada se funda de cero y se pudo hacer eso porque esos instrumentos estaban en esa época eran proyectos ultravaluados se habían diseñado muchas veces y por eso pudieron impulsar y lo que viene después en el Gran Malparicio esos proyectos se agotan por eso necesitamos una nueva planificación y entre las externalidades positivas de eso está la liberación del paño de varón porque ese proyecto se impulsa la pólvora se impulsa para desocupar para desocupar el borde costero ojo con eso porque eso impulsa lagos fíjense que cuando gana Caplan si el acceso sur pero cuando gana Caplan la foto de Caplan es con lagos acá en la subida Bascuñán no se si acuerdan del póster que es lago y Caplan conversando sobre la ciudad mirando para abajo es una tremenda foto yo la buscaba por años parece la encuentro por ahí porque habla en el fondo de los sueños trascendentes de ciudad ¿ya? entonces para ir al tema de varón se instala o sea el paño de varón se desocupa por un proyecto que se impulsa en los 90 que es el famoso aseo sur esta escuela participó con una propuesta extraordinaria yo me acuerdo todavía la exposición que se hizo en la católica la mejor exposición que hizo en la escuela y por eso se desocupa el paño entonces se desocupa por una política pública que tiene su origen en el año 65 para empezar a sacar toda esta idea de los intereses y todo este cuento todo este mito ¿ya? que yo creo que le hace muy mal a Chile eso es lo primero por eso queda vacío ese paño cuando 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 EPB se queda con la tarea de EPB dice bueno pongámosle un molpo para hacer algo porque EPB y ahí chocamos con la institucionalidad y por eso mostré los cambios institucionales que hay que hacer EPB no tiene la capacidad de una empresa que administra puertos no es una empresa de diseño urbano no es la EDU de Medellín ustedes saben que Medellín tiene una empresa de desarrollo urbano que controla los servicios de urbanización y con eso financia los proyectos y lo hacen porque en el año 90 se cambia la constitución en Colombia y lo que se hace es que se municipaliza el poder y la área metropolitana de Medellín que es una de las áreas más poderosas en términos económicos del país toma ese desafío y se transforma en la área metropolitana y por eso tiene una EDU nosotros no tenemos una EDU acá tenemos la empresa portuaria y dice bueno pongámosle un mall espacio público igual mall ahí tenía un punto entre varios pero eso es lo que sucede y que es lo que pasa resulta que el mall se acabó el mall no se puede hacer porque era ilegal estaba mal dado el permiso y entonces el gobierno llega y dice bueno vamos a tener ese paño votado 30 años más cuando lo que originalmente se había pensado ahí gracias al acceso sur era hacer un parque originalmente y eso es lo que opera y nosotros en Metropolítica llevábamos trabajando a Don Orem mucho tiempo en hacer propuestas para el paraíso y una de las propuestas que hicimos fue rediseñar la avenida argentina y aprovechar ese paño que estaba desocupado por una política pública anterior para hacer un gran espacio público ahí y esa es la idea que se logra colocar es eso básicamente ahora respecto al tema jurídico Metropolítica es una asociación sin fines de lucro por tanto militar en ella o participar en ella no significa que haya vínculos laborales o de trabajo y lo que decían las bases técnicas es que no podía haber relaciones laborales económicas al menos seis meses antes por tanto cuando todo esto es teórico la conspiración que hay en Valparaíso que no construyen nada porque con ello no haces nada estos orates que hay teóricos de la conspiración lo que dicen ah pero aquí hay arreglín y lo tiene la Contraloría y la Contraloría dice sabes que sobre esto no me puedo pronunciar porque en realidad no hay antecedentes porque para terminar porque es muy relevante para mí aclararlo Metropolítica es una organización sin fines de lucro no hay relación laboral entre sus participantes y en buena hora en buena hora Iván pudo instalar la idea de recuperar ese parque que por lo demás era una idea antigua que se da con el camino a la pólvora en buena hora se puede instalar eso en Valparaíso porque si no eso hubiéramos tenido votado 30 años más y ojalá que se haga ese parque porque sabe lo que ocurre cuando se hace ese parque Valparaíso va a quedar con 15 hectáreas de área verde que es lo mismo que logró construir viña con el parque La Salina y además financiado por el Estado en el jurado habíamos seis personas dentro de ese jurado habían dos vecinos ellas me decían yo lo único que quiero es tener un área verde acá y no en Viña del Mar yo quiero poder ir a sentarme a un área verde un parque frente al mar con mis hijos y no tener que ir a Viña del Mar o no tener que ir al Jardín Botánico porque además es caro y no tengo plata eso es lo que nos decían las juradas digamos integrantes de la comunidad que fueron sorteadas por Tómbola nosotros votamos por tres alternativas las alternativas no conocíamos los nombres ese jurado donde yo era uno y Gonzalo Durrado era otro pero además tenía cuatro personas más donde había un premio en el Centro de Arquitectura un premio en el Centro de Urbanismo dos vecinas y la directora de la Municipal para eso votó por esas tres por esas tres opciones entonces entrar en la teoría en la conspiración donde yo tendría que haber convencido a las vecinas de votar por eso no tiene sentido por eso esa 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 tesis en realidad es absurda es buena Val Mercurio y genera genera prensa y generó harto lesión en Twitter pero en realidad no tiene ningún sentido y es absurda y ese tipo de cosas también corroben el sistema porque es fundamental sí por supuesto no por supuesto si ojo que si Wilton Young critica mucho la social transparencia a propósito oye a propósito de que ha aparecido varias veces Medellín nombrado le voy a dar la palabra a Mateo Mateo de Colombia hola muy buenas tardes a todos pues sí soy de Colombia y yo sí digo pues estudié algo de ciencias sociales antropología y trabajo social y acá me parece muy curioso y antes de empezar pues como con la emoción porque la tenía pensada desde hace más de una hora es que también tenemos que ser como más concisos con las palabras porque la conversación se centró mucho en centros comerciales y finalmente no hubo como una conversación fluida a tal punto de que en este momento pues como que se me van un poco también las palabras entonces yo primero que todo pensaba aclarar una cosa con Medellín y es que sí Medellín es la ciudad tecnológica de Colombia no sólo en Colombia sino a nivel latinoamericano y mundial pero como todo en las ciencias sociales se dice todo tiene un lado oscuro ¿cierto? hay que ver que Medellín también es una ciudad Antioquia es un departamento con demasiada violencia entonces que una cosa que es el desarrollo tecnológico tampoco tiene que ir sobre el desarrollo social porque es que igual uno estar en Medellín por ejemplo estar en el centro de Medellín a las 8 de la noche uno ya empieza a sentir el ambiente pesado usted ya empieza a ir las 9 de la noche desde la noche lo único que ve en las esquinas es gente vendiendo drogas entonces la cuestión es que incluso Fajardo que fue candidato presidencial para las últimas elecciones que en las cuales lamentablemente quedó Duque Fajardo también hace parte como esa mano política que sigue teniendo el uribismo en Colombia que tanto daño nos ha causado a Colombia ¿cierto? Antioquia le ha causado muchísimo daño a Colombia empezando pues porque en Antioquia fue donde se crearon los grupos paramilitares ir a lugares como Daveiva Antioquia yo que tuve la posibilidad de haber estado en los voluntariados de paz Antioquia fue el que acabó con los diálogos con el acuerdo de paz que se pactó en La Habana y es me parece muy curioso estar en este momento acá porque me recuerdan mucho en el 2015 cuando fue la CLATSO en Colombia CLATSO es un congreso latinoamericano de ciencias sociales que fue en Colombia justo después de haber sido en Cuba en el 2013 y todo tenía el tinte de lo que era el proceso de paz ¿cierto? Entonces acá escucho mucho como la dialéctica de Ricardo que es una dialéctica histórica pero también me parece también que es muy del norte habla de Martín Benjamin de pues todos los teóricos que utiliza son como muy del norte Marcy yo creo que Lenin todos ellos están mandados a recoger también de cierta forma en el sentido de que si hay que estudiarlos pero hay que entendernos también desde como nosotros vamos creando conocimiento ¿cierto? creo que es una es algo que también yo me pienso muchísimo porque creo que tenemos teóricos en Latinoamérica muy buenos como Aventura de Sousa están Islado Zuleta tenemos a Mojicanqui Pilar Mojicanqui que es una mujer bellísima en Bolivia y todo esto con la ecología de saberes y las y los y lo que es la de colonizar verdaderamente todo lo que nos han implantado desde el norte entonces la cuestión a esto es que yo pensaría que también es que hay que pensar muy bien antes de decir las cosas por ejemplo ir a Medellín es una cuestión porque por ejemplo yo que soy de Manizales voy a Medellín y lo que uno tiene para ver es el metro que el metro cable que es algo que también me parece muy curioso el entender de que el metro de acá de Valparaíso es un metro privado mientras que el de Medellín sí se hizo por obras públicas en ¿cómo? pues a mí me lo había dicho un abogado entonces en eso como que bueno entonces sí me podrían hacer luego lo podría estudiar después pero me parece curioso porque en Medellín también como este desarrollo tecnológico también ha creado de que sea una ciudad demasiado contaminada a tal punto de que en los periferias la contaminación es tan alta y que se mueren una cantidad de niños al año por este tipo de cosas entonces yo a lo que me quería referir a esto es que a veces parecemos buscar respuestas a preguntas que no nos sabemos formular entonces yo hace mucho rato me había como puesto como a a formular preguntas en realidad y es que ¿cómo podríamos verdaderamente hacer una lectura real desde todos los ámbitos y teniendo en cuenta todas las visiones de lo que está pasando en este momento en Chile? además porque hoy es un día también que se llama histórico en Colombia porque hoy es la movilización nacional del 21 de noviembre que se ha estado hablando de ella desde un mes de hace un mes pasado entonces es curioso también cómo podemos co-construir lo que es la democracia porque creo que eso es lo más importante en este momento y yo la verdad es que me parece muy curioso ver a un arquitecto y a un filósofo sentados acá como tratando como también como de resolver cómo podríamos hacerlo desde una parte filosófica que es como tan intangible en el sentido de cómo materializar verdaderamente las ideas y desde el urbanístico para verdaderamente buscar una equidad social es tarde respondo rápidamente vengo de Colombia estaba cerrando el congreso de decolonialismo lo abrió Santiago Castegómez mi amigo y lo cerré yo parece que no me puedo aceptar mi amigo voy a sacar Santiago Castegómez los alemanes que son mis amigos no me siento porque yo cerré el congreso de decolonialismo con 800 personas el sábado y Santiago Castegómez me dijo la abrió junto con eso te cuento un chiste los uribistas están diciendo esto ya no hablan de los chavismos hay grupos de chilenos allendistas los allendistas llegaron a Colombia a destabilizar las calles de Bogotá y se ponen sí hablan de allendistas allendistas increíbles generamos rápidamente un producto de exportación ya no somos chavistas somos allendistas destruyendo Colombia este es el problema que tiene y comparto completamente lo que tú dices en todo lo que has dicho no bueno a ver yo se te el caso de Medellín porque la verdad es que no toda ciudad tiene problemas toda ciudad latinoamericana tiene problemas de segregación de concentración de pobreza problemas ambientales sin embargo nosotros tuvimos cuando fue el incendio Puerto Ideas organizó una actividad que se llama diálogos entre Valparaíso y Medellín a mí me tocó participar y recibimos a la gente de Medellín y la verdad es que desde nuestra institucionalidad yo no puedo más que sentir admiración por lo que han hecho en los últimos años en Medellín con mucho menos recursos con más gente sobre el nivel de la pobreza con más complejidad social todo el tema de narcotráfico paramilitares en fin toda la violencia y tal y aún así en términos de lo que es infraestructura yo quiero solo referirme a ese humilde punto lo que manejo acá lo que han hecho es bien impresionante pero además tiene otra otra gracia que es importante fíjate que Bogotá no ha logrado transformarse en área metropolitana a pesar de que tiene 7 millones de habitantes tiene la misma cantidad de habitantes que Santiago y no ha logrado transformarse en área metropolitana según lo que me explica un amigo desconsejal hoy en día en Bogotá es porque las distintas digamos los grupos políticos no quieren que exista una administración central que pierda en poder pero en Medellín quizás por la profundidad del problema si lograron ponerse de acuerdo ahora yo estoy de acuerdo que bueno Antioquía es un lugar que concentra mucha empresa es un lugar que concentra mucho poder económico en Colombia eso es relevante quizás por eso también se instala esta posibilidad de visión pero por ejemplo el caso de la Edu de la empresa de desarrollo urbano que controla el agua potable los servicios básicos es una cosa bien admirable para nosotros por ejemplo que tenemos los servicios básicos privatizados y que eso dificulta mucho la planificación urbana entonces yo entiendo que hay un lado oscuro yo eso no te lo puedo rebatir pero lo que si yo creo que se pueden rescatar cosas de Medellín para aplicarlas acá eso es todo mi punto sí gracias 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 Gracias. 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 Gracias.